un espacio en el cual ustedes pueden realizar las preguntas que consideren pertinentes. Sí quiero también contarles que vamos a estar realizando una transmisión en vivo con ayuda de Onda UNED, ¿verdad? Entonces se podrá ver a través de internet. Y también el Colegio de Abogados tiene un canal, ¿verdad? Al que se suben las actividades que se realizan acá, de manera que dentro de unos días también podrán encontrar el material en internet. Bueno, sin más por el momento, entonces pasamos a ver la proyección. Gracias. 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 Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna, se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que sólo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre, de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Bueno, y es así como en su onceava tesis, él llega a la idea de que el filósofo no solo tiene que entender la realidad sino que tiene que llegar a transformarla. Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias e investigaciones. Se compran libros, netbooks, bizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas de depósito. Escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media, escuelas públicas y privadas. Escuelas para ricos, escuelas de la elite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin. Una pregunta que seguramente no tenga respuesta. Una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación. Qué errores cometimos y principalmente qué ideas nos sirven para seguir buscando. Seguir aprendiendo. Bueno, supongo que lo que Alicia quiere, la directora quiere es simplemente estar de acuerdo o consensuar a ver qué es lo que se va a decir. Es un acto del colegio, el colegio tiene que saber qué es lo que se va a decir. Bueno, yo les propongo a los chicos, como ejercicio, que escribieran un texto contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela. Y es eso. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida. Y el estudiante no aprende después de 12 años a leer comprensivamente. No aprende las operaciones matemáticas. No aprende, en fin, aprende muy poquito. ¿Qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? Y el convencimiento va por la comprobación de que no es el estudiante el que fracasa. Es el sistema el que está más planteado. Es que las reformas educacionales actuales, en boga en muchas partes, están más enfocadas. Son un arreglo cosmético de lo que nosotros pensamos que debemos mejorar en la escuela. El problema está en el modo como concebimos paradigmáticamente a la escuela. Es un problema de concepción básica. Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Y yo siempre los invito a que pasemos por los colegios. Para que miremos una caricatura que hay que romper. Y es el maestro en un tablero dictando clases. En pleno siglo XXI. Eso no tiene sentido. Es una materia estática. Una materia que no tiene movimiento. Una materia que dice solamente palabras. Yo soy el adulto. Yo soy el que les va a dar a ustedes esta información. Esto lo tiene que saber así como está. Porque es así. Ustedes son los niños a callar y obedecer. ¡Silencio! ¡Cállese! Que usted nunca sabe nada. No buscan, por así decir, otro desarrollo que el desarrollo curricular. Están muy centrados en los propios contenidos. Quien no aprende a leer y escribir y calcular, entonces no está educado. Porque solamente focaliza el trabajo en algunas capacidades, en algunas áreas. El conocimiento actual está parcializado. Porque la mirada es parcial. Nosotros decimos que en las escuelas convencionales, el aprendizaje es preventivo. Señor, ¿para qué sirve esto? Y la maestra le dice, algún día lo podés necesitar. Pero estos conocimientos hemos visto que no duran ni prevalecen durante mucho tiempo. Hoy en día los paradigmas están cambiando muy rápido. El conocimiento está cambiando permanentemente. Entonces, lo que ha pasado es que los sistemas educativos no han cambiado tan rápidamente como el resto de la sociedad. Ahí es donde está el problema de fondo. En las escuelas normales y en las facultades de educación nos dijeron que un objetivo es aquello que es medible, cuantificable y observable. Entonces, empezamos a buscar la regla que nos permita medir los objetivos. Y eso se llamaron calificaciones. Ya sea una A, una carita feliz, una carita triste. Pero la lógica siempre va a ser la misma. Comparar qué? Comparar el sujeto, sus aprendizajes, frente a una escala estandarizada que mide qué? Si cada sujeto es único, singular, irrepetible. Busca que un número defina incluso la calidad de persona que eres. Entonces, por ejemplo, creo conflictos a nivel cognitivo. A ver quién es el primero que realiza, con lo cual unos son ganadores, los otros son perdedores. Cada vez que hay perdedores hay alguien que se siente feo. Era obvio. Se estimula mucho a los chicos a competir entre ellos. Los mejores alumnos tienen reconocimientos, tienen premios. Aquellos niños que no les van bien en los exámenes, se les llama la atención. En muchos casos ni siquiera se han tenido en cuenta. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia del principio de cualquier guerra. En teoría, todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos, valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad, y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. A ver, a pesar de que la escuela teoriza y discute sobre residuos y valores, lo discute como contenidos. Si yo vengo de un paradigma fragmentado, donde a mí lo que me interesa es enseñar historia, yo voy a ver cuánto de historia sabe este sujeto después de que yo le hablé de historia y le hice leer un libro de historia. Y para mí ese sujeto terminó. No tiene nada que ver conmigo. Si ese sujeto sufre o no, viene de buena familia o no, tiene plata o no. Es decir, para el maestro tradicional, lo más fácil es seguir haciendo lo que ha hecho durante muchos años. ¿Usted quiere ser un mediocre toda su vida? O lo que ha aprendido por tradición. Usted ya no es más un nenito de segundo ya. Entonces el enseñar se convierte simplemente en un proceso de reproducción simbólica. No quiero que vuele una mosca. En la Argentina la inmensa mayoría de los niños en este momento dicen, qué macana, hoy es lunes, tengo que ir otra vez a esa escuela. Pero ese no es el peor de los datos. La inmensa mayoría de los docentes en la Argentina dicen eso mismo. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. No es que el maestro nazca o quiera ser profesor para ser bueno o malo. Es lo que el Estado le permite. ¡Basta! ¡Se quedan sin recreo! ¡Ah, no! ¡No me venga con que tiene problemas en su casa! A ver, Micaela, ¿por qué insistís con no ver el discurso ese? Porque quise expresarme, poner lo que pienso, lo que siento. Mi amor, todos queremos hacer lo que sentimos. Y muchas veces nos toca hacer cosas que no nos gustan. No, disculpame, pero yo no opino igual que vos. Bueno, yo te entiendo. Escúchame, Micaela, ¿no querés recibirte, tener un título, una profesión, ser alguien en la vida? Pero, yo ya soy alguien en la vida. Uno se encuentra con dos carriles pedagógicos básicos. Uno que es, debo adaptar el niño a la cultura. Y otro que es, debo adaptar la cultura al niño. Léase derecha e izquierda pedagógicas. Es así de sencillo. Y en algún lugar del medio debe estar la verdad. La escuela construyó su cimiento sobre una idea fundamental que trasciende a toda su estructura. La noción de que los niños están vacíos. Y, en consecuencia, su individualidad puede ser rota y reformada. Intervenida acorde a necesidades externas. El niño ha sido un objeto de estudio. Una rata dentro del laboratorio de socialización más grande de la historia. Cuyo principal objetivo fue modelar al ser humano. Esto es muy humano, ¿no? Pensar que el bosque, si no lo cuidamos, se estropea. El bosque, con dejarlo tranquilo, es suficiente. Siempre, todo lo que tenemos de bosque es porque el ser humano no ha intervenido. Pero el ser humano cree que, interviniendo, hace más, hace mejor las cosas. Dentro de la semilla de un árbol, se encuentra toda la información que este ser necesita para desarrollarse. El ambiente que lo rodea contiene todo lo que ese árbol necesita para crecer. Pero este desarrollo depende de la estructura interna de esa semilla. Todas las reacciones a las condiciones externas están planificadas en el interior de cada ser. Tanto de un árbol, como del hombre. La formación de los órganos vitales, la estructura ósea, los tejidos, las características básicas de cada uno de nosotros, son el resultado de un proceso interno, autónomo, que no requiere la intervención del ser humano. Donde la madre solamente satisface los recursos necesarios, pero no dirige. Cualquier célula tiene una estructura interna que le permite saber, inconscientemente, qué necesita en cada momento. Cómo ha de ser el entorno a su alrededor para satisfacer las necesidades internas de la célula, expresadas genéticamente, para que esa célula pueda llegar a ser lo que en potencia ella es. Es decir, el objetivo de la vida es vivir y autorrealizarse. Para eso ese organismo necesita encontrar un entorno que respete, que satisfaga esas necesidades internas. Había un jardinero que tenía tanto amor a las plantas y entonces las cuidaba tanto que iba allí y en cuanto empezaban a brotar iba estirando del tallo. ¿Qué sucedió? Todas o se deformaron o murieron. O sea, el crecer es innato. No tienes que estirar a nadie. No tienes que hacer que saque nada. Solo tienes que procurar que le llegue lo necesario. Para sobrevivir, esta célula tiene ciertas necesidades básicas. Alimento, seguridad y tal vez el elemento más importante que ha hecho posible toda la evolución biológica. El amor. Una vez que la célula cuenta con estos recursos, comienza a desarrollarse, a autorrealizarse. El amor es necesario en todo momento del desarrollo de la vida. En su gestación es la compañía y la protección del útero. Luego es el contacto corporal, el apoyo emocional, expresiones, gestos, sonidos, hasta el entendimiento, la aceptación, el respeto y la confianza en el otro. Si el amor es vital para el desarrollo y el aprendizaje, ¿por qué generalmente intentamos educar con amenazas, castigos, tensiones, olvidando el amor? ¿Y qué hacemos los adultos? Tenemos que conseguir que haga lo que nosotros queremos. Y ahí entrarán los premios y los castigos. No, yo te evaluaré y te pondré un examen y tú tendrás que pasar el examen. Y si no lo pasas, llegarán unas notas, unas calificaciones malas que tus padres cuando las vean te reñiran y bla, 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 bla. Y ahorrarse de consecuencias. Nos falta capacidad de amar. Entonces, normalmente amamos de un modo estrecho. O sea, yo te amo si coincides conmigo, si no, no te amo. Este es nuestro modo normalmente de amar. Cuando la persona no se sienta amada o tiene conflicto en esto, crea una representación de sí mismo. Va contando algo de él que no es él. Entre más intenso el dolor, más lejos la representación de la persona real. Si me obligan a hacer toda una serie de cosas con las cuales yo no estoy para nada interesado, aunque se me intente motivar extrínsecamente a través de premios, castigos, notas o caramelos, mi necesidad puede ser otra. Pero esta necesidad yo no la puedo atender porque se me está obligando a hacer otra cosa. Con lo cual yo voy perdiendo cada vez la conexión con mis propios recursos, con mi propia fuerza vital. Los premios y castigos operan manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo. De alguna forma lo que se hace en la escuela actual, estoy generalizando, es sembrar ese miedo. Se pone límites a la persona en vez de todo lo contrario. Y poner límites es el miedo. En nuestra mente estructurada, cuando creamos dentro una creencia, la forma que tiene la mente para que no salirnos de esa creencia y crear fuera es el miedo. Cuando nosotros nos acercamos al borde de una creencia, sentimos miedo. Es un mecanismo de control. Es un mecanismo de manipulación ética. Si tú te portas bien, yo te califico bien. Eso es un modelo conductista. Ese es el gran modelo conductista que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad. El manifiesto conductista de 1913 promovía una psicología cuyo objetivo era la predicción y el control de la conducta. Mediante experimentos con ratas, animales y su condicionamiento, se desarrolló una ciencia del control social, utilizada para pensar las bases de la escolarización moderna, la publicidad, la propaganda política, el entrenamiento militar y los ejercicios de tortura. La manipulación de masas a través del miedo. Todo lo que vemos actualmente en nuestro mundo, todo tiene como bases el miedo. El miedo al cambio, el miedo al progreso, el miedo a ser tú mismo, el miedo a amar, el miedo a revelar tu ser en frente de este mundo. Entonces estamos creando una sociedad que la gente trabaja en cosas que no le gustan por conseguir dinero, por conseguir posición. O sea, es la sociedad del autoengaño. Tengo un diploma D, tengo un título D, tengo... Y el tener es lo que nos separa realmente de nuestra identidad. Es lo que nos vuelve a llevar al miedo. Tengo que aparentar que soy. Los chicos que han estado y que han salido de este tipo de escuelas nos comentan muy alegres que ellos no sienten esa presión porque han descubierto a lo largo de su infancia y de su adolescencia que las cosas las hacen por un placer personal, por un gusto personal, por una meta personal. O sea, lo importante es estas ganas de vivir. Sin estas ganas de vivir, la vida no vale la pena. Entonces los niños nos muestran estas ganas de vivir que como adultos hemos perdido. Así que las primeras preguntas tendrían que ser ¿Estoy cuidando las ganas de vivir de este niño o no? Es decir, cuando el niño está bien cuidado, y bien cuidado significa respetado en sus procesos vitales, acompañado por adultos disponibles, con una serie de límites que le ayudan a fortalecerse, cuando el niño está bien cuidado, el niño tiene ganas de construir cosas con los otros desde el amor. Si un niño siempre hace lo que le manda el adulto, llega un momento que ya desconecta de sí mismo. En cambio, si ellos están acostumbrados a seguir su propio impulso, siguen conectados con su interior. Saben lo que quieren, saben quiénes son. Los niños además te llevan de la mano y te muestran realmente, te dicen lo que necesitan. Es cuestión de escucharlos y de colaborar con ellos en su búsqueda. Una descripción de los organismos vivos es que son autopoyéticos, sistemas con la propiedad de producirse a sí mismos continuamente. Y las relaciones que se dan entre ellos nunca son instructivas, sino de vida, despliegue y progreso. Es decir, en la naturaleza no hay órdenes externas, simplemente organismos conscientes conectados, pero en pleno desarrollo autónomo, en un aparente caos. Digamos que el estímulo no es necesario. No tenemos que motivar a los niños para nada. Si ellos quieren hacer algo, lo hacen. Y si no, pues no lo hacen. Pero no hay que motivarles para que hagan algo que les va a ir bien. Porque ellos saben si les va a ir bien o no. Y que ellos puedan ir escogiendo y posicionándose de forma instintiva en aquello que realmente les va llamando la atención, les va estimulando. Que descubran realmente el don que tiene cada uno de ellos. Se convierte en tu propia responsabilidad en vez de la responsabilidad de un sistema. O sea, quien yo quiera ser es mi propia responsabilidad. Y el niño toma conciencia de esto desde pequeñito. La célula genera una membrana que la separa del entorno exterior. Esta membrana es semipermeable. Es decir, permite que ingrese lo que necesita del entorno cuando lo necesita. Solamente es necesario que los recursos estén disponibles en el exterior. Pero sin forzar su ingreso al ser. Sin violar su seguridad y bienestar. De esta manera, el organismo puede crearse a sí mismo. Autorealizarse. Así es como aprendemos de la cultura. El debate entre lo innato y lo adquirido no tiene una respuesta. Porque ambas actúan en una compleja interacción que requiere amor y respeto. Por lo tanto, la creatividad es la manera como el organismo se expresa. Expresa algo que ha construido a través del respeto a sus propias necesidades. Con los conocimientos bases, intentar ver en qué momento está, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que le va a mover más. Porque en el fondo es el chico el que va a dar los pasos. En realidad nadie aprende de forma forzada. No es aprendizaje lo que se produce cuando es forzado. La infancia es lo más hermoso. O sea, que es la alegría. Y en ese sentido yo creo que cualquier educación es buena si cuida de la alegría y las ganas de vivir del niño. Bueno chicos, ¿la semana que viene es el final? No. ¿Leyeron el libro? Era corto, era corto. Yo no lo leí, profe. Ya se termina el año. Basta. ¿Para qué me sirve todo eso? Yo quiero ser bailarina. No me sirve de nada. No, claro. Si las bailarinas no estudian. A mí sí me va a servir. Yo voy a estudiar marketing, así que me va a servir. A mí tampoco me sirve de nada, profe. ¿Por qué no tenemos que comer años estudiando cosas que después no nos sirven de nada? No, claro. Es como decíamos en la carta que escribí. Y otra vez con el tema de la carta, chicos, basta. Quieren policizar todo. No, pero todos no están de acuerdo. Y aparte vos, Martín. Martín, vos y vos. ¡Ey, nena! A ver, ¿qué dice? Ustedes dos son unos desagradecidos. Porque los profesores se esfuerzan para que les quede algo y a ustedes le da igual. Córtenla. Córte. Mariela, basta. Escuchame una cosa. A ver, cállense. A ver, Martín, explícame lo de la carta. Vos, Micaela, también. Hablaban en nombre de todos sus compañeros. Lo terrible que era. ¿Qué querés, Juan? No, faltan diez minutos. Séntate, sigamos. Ve que somos todos diferentes. A este no le importa nada. Es un amigo. ¿Por qué es necesario que los niños estén agrupados por edades? Porque hay un implícito detrás de esto. El implícito es que los niños de la misma edad tienen las mismas afinidades, tienen las mismas capacidades, tienen... son iguales. Claro, si tú a un niño pequeño le pones en un entorno para hacerle creer que él es igual que los demás y todos sus esfuerzos van a que él vea que es igual, el niño se va a sentir igual y va a tender a comportarse igual, a homogeneizarse. Este niño habla demasiado, tendría que ser más silencioso. Este niño habla poco, tendría que ser más hablador. Este niño juega poco, tendría que jugar más. Este niño es muy movido, tendría que estarse más quieto. Haga lo que haga, parece que esté mal, que tiene que acabar siendo el niño estándar que hace exactamente la mitad de todo. Somos iguales como individuos en tanto biológicamente somos una especie, pero social y culturalmente somos diferentes. Y eso no lo ha podido entender la escuela. Tienen ritmos de aprendizaje diferentes, tienen intereses y motivaciones diferentes, tienen maneras de relacionarse diferentes. Gartner ya hace unos cuantos años definió que una persona no tiene solamente una inteligencia lingüística, verbal o lógico-matemática, sino que tiene inteligencias muy diversas. Entre ellas también todo lo que hace referencia a lo emocional. La diversidad, de alguna forma, precisamente nos está diciendo que todos somos originales. Somos originales como individuos y somos originales como culturas y como sociedad. El valorar eso en cada uno y que cada niño sienta que las diferencias que tienen con los demás son lo que justamente hace más rica la vida. ¿Cómo logramos que se valore esta diversidad si ni siquiera la entendemos como adultos? Que tengamos igualdad de derechos no necesariamente implica que debamos hacer lo mismo. Hoy en día muchos niños con intereses y comportamientos diferentes a lo esperado son diagnosticados con condiciones psiquiátricas. ¿Qué nos asegura que no estamos confundiendo la diversidad de los niños con enfermedades? Es una auténtica epidemia, una moda. En algunas zonas ya hay como un 10% de niños en las escuelas tomando psicofármacos para su supuesta hiperactividad. La hiperactividad no está demostrada que neurológicamente exista ni que sea siquiera una enfermedad porque cumples unos criterios de diagnóstico y entonces alguien decide que tú eres un hiperactivo, que tú eres un superdotado, que estás dentro del límite de la normalidad aceptada para considerarte inteligente. Una de dos. O los niños ahora son mucho más hiperactivos que antes, cosa que me cuesta querer, pero que si fuera así tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de ese problema y qué hemos hecho para que estén los niños así. O bien los niños son igual que antes y entonces qué hemos hecho que ya no los aguantamos. Señor, ¿puedo ir a buscar tiza? Le dije que no. Señorita, ¿puedo ir al baño? Espera al recreo, no. Cuando etiquetamos a un niño hiperactivo, todo el entorno se posiciona con el niño intentándolo frenar, intentándolo calmar, intentándolo tranquilizar. Con eso lo único que haces es poner nervioso al niño. Por lo tanto, te das cuenta que realmente cuando nos etiquetan, nos encasillan y nos cortan realmente las alas de ser personas y de sacar nuestro máximo potencial. Tradicionalmente, el test de coeficiente intelectual es utilizado para medir la inteligencia de forma lineal. De la misma forma, los exámenes miden el rendimiento en algunas condiciones. Pero estas formas de evaluar no contemplan decenas de variables que influyen tanto o más en el desarrollo y son vitales para la educación. El ser humano es un todo y requiere una visión global, una educación integral, holística. La inteligencia holística plantea que es posible desarrollar un tipo de inteligencia unificadora. Porque el holismo no es otra cosa que la visión del todo. O sea, tener un equilibrio entre lo que nosotros llamamos cabeza, corazón y manos, para nosotros eso es poder desarrollar un ser humano equilibrado, digamos. Y en última, seguimos en la educación con lo mismo, fragmentando los espacios. Aquí enseñamos ciencias, aquí enseñamos sociales. Entonces, eso no es educación integral. Imaginemos que los padres de María quieren que tenga una educación integral. Entonces la envían a un colegio trilingüe, donde tiene todo tipo de deportes. Más de 10 asignaturas académicas, sala de informática, laboratorio. Realizan visitas académicas todos los meses, talleres de ajedrez, teatro, plástica, música, danza, patinaje, granja, karate, yoga y meditación. Tanto dentro, como fuera de la escuela, la educación integral no tiene relación con la cantidad de recursos o materias, sino con un enfoque global. Porque funciona también con áreas integradas, no segmentadas como en la educación tradicional, en donde solo piensan en español o solo piensan en matemáticas. Sino, las matemáticas son historia y son lenguaje y son geografía al mismo tiempo. Es una educación cósmica, explica Montessori, en la que todo se relaciona con todo. Entonces, si todo tiene relación con todo, yo puedo estar haciendo una cosa y aprendo de esta, y aprendo de esta, y todo el tiempo estoy aprendiendo. Y lo que entonces teníamos que hacer era permitir que los niños tuvieran contacto con distintas experiencias. La escuela tiene que ser un banco de experimentación, un banco de una apertura de posibilidades totales. Experiencias científicas, artísticas, humanísticas, de distinto tipo. Y ver si esto les despertaba algo. Así no hay un recorrido único. No hay un camino único como que no hay un chico igual al otro. Si queremos que los niños sean creativos, tenemos, por un lado, que permitirles crear, que dejar que tengan actividades en las que puedan actuar de forma espontánea. En este camino personal de creación y expresión, el arte juega un papel fundamental, ya que es la manera que tenemos de manifestar nuestra creatividad y personalidad. Desde este lugar, es imprescindible que nuestro concepto de arte sea lo más abierto y menos revelado posible. Entonces, las artes están allí puestas en la lógica de construcción de comunidad de sentido. No en términos de lo que hoy llamaríamos las industrias culturales, que es la derivación de las bellas artes. Entonces, allí estamos parados nosotros en las artes populares. Creemos con la pintura, la música, pero también la danza, el teatro, el diseño, la construcción, el relato, la escultura, la literatura, el humor, el juego. Todo lo que surja espontáneamente del niño es creación. De cada persona se revela su interioridad a través del arte. No se usa el arte como herramienta o instrumento de aprendizaje. El arte en sí mismo es ya bastante válido como para utilizarlo como herramienta de aprendizaje. En ese sentido, el arte es un derecho. Si tú no accedes al arte, no accedes a una formación integral. Me parece que la emoción es la base que mueve la vida. O sea, las emociones nos dirigen. Antes de tomar una decisión, yo siento. No tenemos que hacer en la escuela educación emocional específica, sino que tenemos que tener en cuenta que el individuo es un ser emocional y que esas emociones son complejas. Si cuando manejamos la relación en los contextos de aprendizaje, ya tenemos en cuenta la emoción que eso genera, ya vamos a desarrollar la emoción. No hay ser humano que pueda vivir indiferente o abandonado. Necesitamos de amor, de cariño y de aceptación de los seres humanos. Solamente habrá un adulto equilibrado y emocionalmente estable y saludable cuando haya sido atendido con mucho amor del niño. Y cuando hayan tenido mucha paciencia y mucho cariño, ella sienta que le tuvieron cariño y le tuvieron paciencia. O sea, uno de los factores primordiales de aquí es la atención. El escuchar, el atender. Y más que una atención verbal, una atención física, una atención de sostener, de contener. No solamente en que ellos se sientan queridos, reconocidos, ¿sí? Sino también que ellos aprendan a expresar sus emociones. Al saber que sus emociones son respetadas, no tienen ningún problema de expresarlas. Y hablo muchas veces con los alumnos de temas de esto, de quizás no tengas trabajo, quizás tu entorno no sea lo más favorable, pero si sabes gestionar tus emociones seguramente estés más a gusto, ¿no? Como seres humanos, como seres, es fundamental que desde pequeños puedan conectarse con ellos, con lo que sienten, puedan reconocer qué es lo que sienten. Conocer esas virtudes que tienen. Tienen que conocer qué es lo que van a poner a disposición de la humanidad. Puedan desarrollar ese autoconocimiento. En vez de estar todo el tiempo mirando hacia afuera, como si desde afuera encontráramos la solución a todos nuestros problemas, es el aprender a mirar hacia adentro. Aprender a conocer todas las herramientas las que disponemos para, básicamente, definir el propio destino. Para que cada uno aprenda a ser artífice de su propio destino, para que cada uno decida. La familia es todo, es de donde venimos. Es el principio de todo, el lugar que nos acoge. La familia es importantísima. La pedagogia sistémica dice que los protagonistas de la educación son los padres. Entonces, una escuela que esté poco vinculada con las familias, es una escuela que tiende a cerrarse en sí misma y, por tanto, a reproducir mecanismos de relación y de aprendizaje que seguramente están desvinculados de la realidad de cada uno de los alumnos. Sin la implicación de los padres y de las familias en general, no puede haber proyecto. La familia no es culpable de los más resultados escolares, como lo dice la escuela. La familia es la responsable de toda la vida de la persona que está criando. La familia es determinante en la formación del ser humano. Porque tú puedes hacer todo el trabajo de sensibilización, de respeto, de reconocimiento del otro, pero si llega ese chico a la casa y el padre apenas lo ve, lo desconoce, y cuando lo reconoces para regañarlo, para gritarlo, para mandarlo, como qué le va quedando al niño. Antiguamente, los niños aprendían en sus hogares, trabajando con sus padres, de sus quehaceres diarios, del día a día. Todo lo aprendían de compartir con sus padres y la comunidad. La escuela debía acompañar ese proceso. Pero muchas familias han perdido esta confianza en sí mismas. La confianza en que su propio instinto puede decirles cómo criar y educar a un niño. Como lo hemos hecho miles de años. Parece que los padres piensan que criar a un hijo es una actividad profesional. Es decir, que yo para criar a mi propio hijo debería estudiar, debería esforzarme, y que como a fin y al cabo probablemente no lo acaba de hacer bien, por mucho que me esfuerce, pues lo mejor es que ya directamente le deja al niño, a un profesional, a un pedagogo, a un pediatra, a un psicólogo, que ellos sí que saben de cuidar hijos, y no es así. Los únicos que pueden criar bien a los hijos son los padres. A los niños es una oportunidad inmensa, es un regalo. Sinceramente es un regalo. Y es triste que normalmente en el mundo desarrollado lo que solemos hacer es apartarnos. Los llevamos a la escuela pronto. Hay madres y padres que vengan al niño una hora al día. Pero esto, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? A ver, los niños necesitan estar con sus padres. Un niño establece un vínculo afectivo muy fuerte con una persona, que habitualmente es su madre, y lo pasa muy mal cuando se separa de esa persona. Lo pasa tanto peor cuanto más pequeño es y cuantas más horas seguidas está separado de esa persona. Ve que los papás les hemos aparcado ahí para que mientras nosotros estamos haciendo cosas interesantes o estamos trabajando, o sea, ellos están ahí encerrados para que no den el peñazo. Y esa es muchas veces la sensación que ellos tienen. Y no entienden para qué aprender todo aquello. Esto incluso las guarderías, digamos, de categoría no han hecho absolutamente nada bueno. Es una cosa, separar al hijo de la madre tan pronto esto, ¿qué estudio defiende esto? Esto no, en fin, no hay nada que defienda esto. Nosotros debemos de estar con nuestra familia. Las escuelas no tienen sentido ahí. Nosotros debemos de estar con nuestros amigos jugando. Con nuestras pandillas, entre comillas, aprendiendo a conocer el mundo. La presión social, las extensas jornadas laborales, la necesidad de no sentirnos excluidos, nos obliga día a día a tomar decisiones sin preguntarnos realmente si son lógicas o coherentes para nosotros. Sin pensar cómo nos sentimos. Es decir, yo creo que los niños son el reflejo de la sociedad que vivimos. Y si están bien cuidados, se nota. Y esta sociedad no cuida a los niños porque tampoco se cuida a sí misma. Ellos son nuestro espejo. Cuando un niño vuelve de la escuela a casa, la pregunta que los padres hacen es ¿qué hiciste? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué aprendiste? Pero la pregunta que normalmente nunca hacemos es ¿cómo te sentiste hoy en la escuela? La idea más revolucionaria que existe es intentar que las personas sean felices. Cuando una persona es feliz, tiene ganas de compartir esa felicidad con el otro, tiene ganas de compartir ese amor con el otro y tiene ganas de ayudar y cooperar con el otro. Pero para eso una persona tiene que estar bien consigo misma. Si yo le estoy diciendo a mi hijo, sé feliz, sé feliz, pero yo estoy resentido porque mis padres no me enseñaron esto, mi hijo no podrá aprender realmente lo que es ser feliz porque yo no se lo estaré demostrando. Cuando una persona está bien consigo misma, está bien consigo misma cuando es capaz de tomar a su padre y a su madre y decir sí, este es mi padre y este es mi madre. A pesar de todo lo que pasó, yo estoy en paz con mi pasado. Yo no estoy en lucha contra nada, ni quiero defender ni demostrar nada a nadie. No tengo que construir ningún tipo de identidad falsa. Soy maestro, soy psicólogo, soy tal. No, yo simplemente soy. Que intenten recordar al niño pequeño que ellos fueron y que recuerden que lo que era más importante para ellos era ver en los ojos de sus padres amor incondicional, aceptación total. Y que miren a sus hijos realmente con ojos de curiosidad, con ojos de descubrimiento. Y que no solo descubran al niño, sino que también descubran al mundo a través de los ojos, de las manos. Pienso que ahí descubrimos la auténtica maternidad y la auténtica paternidad. Pues yo les diría que miren a sus hijos, o si no tienen hijos, que miren a los niños, que observen un rato a los niños desde el corazón. Y con eso es suficiente para decidir. Entonces usted déle lo que más pueda de atención. Juegue, revuélquese con él, participe con él lo que más pueda. Hágale que él participe en sus tareas, aprenda de las cosas de la casa, pero a su voluntad y como un juego. Por muchos buenos métodos que tengamos, un niño necesita ante todo amor, cercanía, sentirse cuidado, protegido. Cuanto más pequeño, más protegido. Y después, por sí mismo, puede proteger a los demás y cuidar a los demás. Es decir, primero tiene que apegarse para desapegarse. Creo en que las mamás y los papás estamos volviendo a ser los educadores que fuimos en algún momento. Más allá de ir y votar a tu hijo en un lugar donde parece ser que te lo van a educar, estamos diciendo, a ver, no, momento, ¿no? Esto no lo acepto. Y creo que además tiene que surgir de ahí. No va a llegar de una autoridad. Esto es algo que sencillamente, a nivel personal, tienes que trabajar por alcanzarlo. Nuestra historia social, cultural y personal nos ha traído a este momento. Adoptamos y creamos una gran cantidad de objetivos y expectativas, que probablemente no sean nuestras, sino del mundo que nos rodea. La mejor escuela, la mejor universidad, títulos, prestigio, dinero. Nos ha hecho olvidar lo que realmente buscamos. ¿Qué buscan? ¿Buscan que su hijo tenga un título determinado? ¿Para qué? ¿Para qué estoy en esa búsqueda de saber? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué tipo de conocimiento busco? ¿Un conocimiento que genere al niño llegar a un éxito? ¿Desde qué punto de vista? Mi hijo tiene que ser como yo quiero que sea. O tiene que cumplir lo que yo nunca he podido cumplir. Todo esto es muy egocéntrico. ¿Estoy educando para que se sepan adaptar a la sociedad que les va a tocar vivir, que mira que va a ser dura? ¿Estoy educando para que ellos detecten críticamente lo que les gusta, lo que no les gusta y en su día a día trabajen para la mejora de esta sociedad? ¿Por qué un niño viene con un mundo tan fresco que irremediablemente va a cuestionar el mío? Porque para él todo es nuevo. Para él no hay nada, viejo. Confíen en sus hijos. Ellos saben mucho más de lo que ustedes creen. Porque a veces las personas que más limitamos a nuestros hijos somos los padres y después lo sufrimos. Lo que trato de transmitirte es que es tan hermoso poder cuidar a un hijo por todo lo inesperado que tiene, por todo lo misterioso, por todos los problemas que nos trae. Es hermosísimo porque eso es una oportunidad para crecer inmensa. Libremos nuestras expectativas. Hagamos a un lado lo que el mundo pretende de los niños, lo que la cultura espera de cada uno de nosotros. Respeten a los niños. Denle la oportunidad que se desarrollen como ellos se desarrollan. No como nosotros de adultos queremos o pensamos que deba ser, sino como ellos pueden hacerlo. Los ideales y objetivos que tenemos sobre los niños no nos permiten ver quiénes realmente son y qué es lo que necesitan, no mañana o dentro de varios años, sino hoy. Hay una sola cosa que realmente es importante. Es el amor que nosotros le podemos dar a los niños. Si queremos una sociedad diferente, lo único que realmente tenemos que hacer es amar a los niños para que ellos aprendan a amar a otros. ¿Qué conocimiento va a venir solo? Los resultados del mundo vienen solo. Pero un niño que no fue amado, difícilmente va a aprender a amar. Esto ya es algo que escribieron unos compañeros para leer a fin de año, pero no los dejaron. Y a mí me parece que es importante, entonces me gustaría leer. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. ¿Cómo encontrarnos con la vida? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. Hablan mucho de educación, progreso, democracia, libertad, un mundo mejor. Pero nada de eso pasa en el aula. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. ¿No sería maravilloso que podamos elegir día a día ir a la escuela? Que sea elección nuestra, no de nuestros padres. Que la escuela sea un lugar hermoso. Donde disfrutar, donde jugar, donde ser libres, donde elegir qué aprender y cómo aprender. Existen multitud de experiencias que se han animado a transformar las estructuras de la escuela. Experiencias de educadores que se atrevieron a pensar la escuela desde otros lugares. Muchas de ellas se han convertido en métodos formales. Otras trabajan desde espacios comunitarios y populares. Algunas han elegido continuar la experiencia en forma privada. Y muchos otros lo hacen dentro de las aulas de la escuela pública. Estos ejemplos son prueba viva de que los esquemas tradicionales de la escuela pueden ser reinterpretados y alterados. Hay experiencias en toda clase y grupo social donde han habido educadores con intención de cambiar. Educación activa, popular, libertaria, cooperativa, libre, ecológica, democrática, holística, étnica, educación sin escuela, educación en casa. En mayor o menor medida, todas estas experiencias apuestan a pensar el aprendizaje como un continuo crecimiento. Como el intercambio vivo entre el individuo, sus pares, su entorno y su comunidad. Una educación viva. Enseñarnos que las cosas pueden ser distintas. Ese es el ejemplo que nos tienen que dar. Sus expectativas son suyas, no son nuestras. Y mientras la sigan teniendo, vamos a seguir fallando. Esta película expone una parte de las ideas que encontramos. Hemos visitado algunas de todas las experiencias que existen y solo unas pocas las conocimos en profundidad. No existe una sola forma. No existe el mejor modelo. La verdadera diversidad existe cuando se respeta y experimenta la diversidad en todas sus dimensiones. Todas estas experiencias son valiosas porque son el fruto de personas que dedicaron su vida al aprendizaje. Existen desencuentros y coincidencias. Pero no cabe duda de que todos aportan al mejoramiento de la educación. Necesitamos que sus ideas y prácticas salgan a la luz. Poder conocer sus aportes, historias, riquezas y limitaciones. Compartir recursos, intercambiar visiones y construir juntos un nuevo paradigma educativo. Por todo esto decimos basta. Basta de decidir por nosotros. Basta de calificarnos, basta de imponer. Ni las ciencias, ni los exámenes, ni los títulos nos definen. Acá estamos para eso, para hablar, para compartir nuestras ideas. Aprender que las cosas se pueden cambiar. Nosotros vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar. Hoy más que nunca, existen los recursos para que estas experiencias se multipliquen y diversifiquen. Existe la posibilidad de que la escuela se reencuentre con la educación. Que sea un espacio construido y gestionado por toda la comunidad. Que responda a las necesidades de las personas y su entorno. Creemos que la educación está prohibida, no por culpa de las familias, no por culpa de los chicos, no por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos. Cada vez que elegís mirar por otro lado en vez de escuchar. Cada vez que elegimos la meta en lugar del trayecto. Cada vez que dejamos todo igual en lugar de probar algo nuevo. Esta película es una invitación a encontrarnos con la educación más allá de los muros de la escuela que todos conocemos. Una invitación a pensar otras formas de aprendizaje. A conversar y debatir acerca de nuestras prácticas escolares y educativas. Seas docente. Seas alumno. Seas padre. Seas quien seas. Ayúdanos. La educación tiene que avanzar. Tiene que crecer. Tiene que cambiar. Encontrarnos con los otros. Conocer y explorar sus experiencias. Intercambiar ideas. Y llevarlas a nuestra realidad. Esa es nuestra propuesta. Y empieza hoy mismo. Bueno, después de haber visto la proyección, deben haber quedado muchas inquietudes, muchos cuestionamientos, interrogantes. Y precisamente para ello vamos a darle de inmediato la palabra a nuestros especialistas. Iniciando con doña Leda Beirut. Quienes nos podrán ayudar a aclarar y darnos el punto de vista del material que han preparado al respecto. Doña Leda, cada expositor tendrá 15 minutos para compartir su material. Buenas tardes. Vamos a ver. Si a mí me hubieran puesto a escoger quién debía empezar, yo le daría la palabra a Juan Pablo. Porque creo que ahí es donde está el problema. Nosotros, los adultos, concebimos a los jóvenes y a los niños como seres incompletos. Como seres que necesitan de nosotros. Entonces, le doy la palabra a Juan Pablo, mejor. Yo sé que me la dieron por el tiempo, pero no lo puedo manejar. Bien. Bueno, Juan Pablo, entonces el auditorio es tuyo. Adelante. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Y bueno, sí, la verdad es que la educación, las personas piensan que el proceso memorístico es el mejor, que un título uno lo va a respaldar para la vida futura. La verdad, yo pienso que no es así, que la verdad no le encuentro la gracia a poder aprenderse un montón de materia para hacer un examen, pasarlo, y ya que esa materia ya no vuelva a entrar aún a la cabeza, o sea, desecharla de una vez. No le encuentro el sentido a eso. Otra de las cosas que yo había escrito en mi ensayo fue que los profesores no tienen la motivación, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no ama lo que hace, pues lo va a hacer mal. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, se da mucho que los estudiantes entran, el profesor llega, y nada más dice que le dan de tal página a tal página, y los estudiantes tienen que hacer silencio, subrayar, aunque no han entendido nada, pero lo hacen porque lo tienen que hacer, mientras él está ahí sentado, normal, haciendo otras cosas. Entonces, lo que pasa es que no se le saca el máximo provecho. No se, por decirlo de alguna manera, no se avanza más allá de los textos, sino solo se queda ahí, y es lo que dice, y es lo que a usted le va a entrar en el examen. Entonces, es algo muy obligado. Otro de los puntos que sí me interesa mucho es que las personas, bueno, los mismos estudiantes que dan la competitividad, como se vio en el video, cuando uno se saca buenas notas, o le dicen que uno no va a hacer nada, que uno es un fracasado, que uno es un mediocre, que esto y que el otro. Y si se saca muy buenas notas, claro, es el amor de los profesores, no sé, puede tener hasta beneficios con los profesores. Mientras que, claro, el que no se saca tan buenas notas, sí puede estar entre ojos, y esto y que el otro, y que llamen a los papás, y todo eso. Así que, también, otra de las cosas que yo opino es que hay que dejar a las personas a que inventen las cosas, no a decirles todo. Vivimos en una sociedad en que ya nos da todo hecho, todo ya está hecho. Uno no hace nada, lo único que uno hace es comprar, abrir una lata, echarla, ya, ya está listo. Usted no tiene que picar la fruta, no tiene que hacer nada, nada. Ya está todo hecho, y así no debe de ser. Yo opino que las personas, bueno, los niños, los jóvenes, tienen que darse cuenta el proceso A, pero que a uno no se lo digan de, porque si no, ya le va a quitar todo, porque si no, va a decir, entonces, entonces, ya sé cómo se hace, yo no la descubrí, no le encuentro la gracia. Si a uno deja a las personas hacer lo que quieren, que ellas mismas se den cuenta de cómo hacerlo, va a ser mejor, porque ahí sí está, ahí sí él mismo se está enseñando. Entonces, eso sí me parece que sí se debe, pues, mejorar. Y también en el salón de clases. También, otra de las cosas es que, bueno, como yo también mencioné, yo hablé sobre Albert Einstein, que no pudo hablar hasta los tres años, era un niño muy inquieto, y las personas no le veían futuro. Ya se generaba, entonces, un prejuicio. Y se dieron cuenta que fue uno de los grandes científicos del mundo, ¿verdad? Había visto una imagen también, que me llamó mucho la atención, que aparecían personas, por ejemplo, el creador de Facebook, que dejó la universidad, y otras personas, por ejemplo, Carlos Slim, que él era tan pobre que no fue a la universidad, y menos al colegio. Entonces, salía que si uno dejaba el colegio, uno sería una persona que no serviría, sería como un peón de construcción. Y yo me pregunté, si ellos pudieron, ¿por qué uno no puede? Porque entonces lo que pasa es que las personas a uno le están diciendo, de una vez, usted tiene que tener un título, usted tiene que sacarse una buena nota, usted tiene que ir a la universidad a estudiar esto, y esto, y esto, para que tenga mucha plata, para que usted mantenga a sus hijos, y ya. Y uno no hace lo que uno quiere. Se le imponen todo. Todos se le imponen a uno. Y si uno trata de romper esos esquemas, a uno ya lo ven como el rebelde, a uno ya lo ven como el peligro para la sociedad, porque está tentando con todo. Entonces, sí me parece que se debe cambiar ciertas cosas, y también en el hogar, que tal vez las personas piensan que... que tal vez las personas no tuvieron aquella oportunidad de ir al colegio, a la escuela, y están obligando a los niños a que aprovechen la oportunidad. Hay que aprovecharla, hay que aprovecharla, pero también hay que dejar que se expresen ellos, para decir, bueno, sí, es que esto pasa y esto pasa. Eran tiempos anteriores. Yo hubiera, por ejemplo, una persona, pues, de otro tiempo derecho, yo es que en mis tiempos fui tan pobre, pero tan pobre que ni siquiera fui, no sabe cómo yo quería ir a un colegio. Y usted, usted tiene todo a su alcance y no hace nada, pero es que uno no lo deja, que se exprese a ver por qué es que él no está dando los resultados. Si dejáramos expresar a los jóvenes, a los niños, podríamos decir, bueno, sí, es que sucede tal cosa, tal cosa, veamos cómo se mejora. Entonces, sí me parece que tanto la escuela o el colegio, lo que sea, también tiene que ir con la familia, porque la familia es una parte muy, 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 muy importante. Me parece que eso es lo más destacable de todo, y bueno, no, creo que ese sería mi punto de vista. Gracias. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, Juan Pablo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te motivó a vos? O sea, ya nos explicaste un poco de tu sentimiento, pero así, en una forma resumida, ¿qué te motivó a escribir el artículo que escribiste? Bueno, la verdad, yo opino que fue como saber, como un día como ponerse a pensar y decir, ¿qué hago yo sacándome una buena nota en un examen? Y me puse a pensar eso. ¿Qué hago yo aprendiéndome todo en Libre Estudios Sociales? Si no me gusta, por ejemplo, o de química, o de biología, lo que sea. Si no me gusta. No me gusta estar en el colegio. ¿Por qué tengo que estar ahí? ¿No te gusta estar en el colegio? En cierta parte. Entonces yo decía, ¿entonces para qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que tenemos que ir? ¿Por qué no nos dejan ser libres? ¿Por qué vivimos suprimidos bajo…? Fue cuando yo empecé con esas ideas, con esas ideas, y seguía pensando y pensando y pensando, hasta que llegué una tarde y dije, bueno, eh, redactemos, a ver, a ver, pues, ¿qué sale? Pues sí necesitaba desahogarme de alguna manera, y lo hice, bueno, por medio del periódico. Y ya, ya vea dónde estoy ahora. Bueno, muy bien. Insisto, si alguien quiere hacerle una consulta… Y ya, 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 ya. Juan Pablo, ¿qué pensarías como estudiante, qué sé yo, que desde que estás en tercer grado de la escuela, te dicen que tenés déficit atencional, se te lleva como una psiquiatra, ella te dice que tu nivel sería el déficit, donde te aplican la adecuación no significativa. Terminas sexto grado con esta misma adecuación, bien, pasas a un colegio privado, entre comillas, y la psicóloga del colegio no le pide permiso a tu mamá en decir, me parece que él no debe llevar la adecuación no significativa, sino la significativa, y te dan séptimo, octavo y noveno año matemática de sexto grado. Cuando esa psicóloga pasó por encima de la adecuación que había escogido la psiquiatra y sin pedirle permiso a la mamá, hizo eso por tres años. Llega el momento en que se cansa de ir a este colegio y en marzo dijo, no vuelvo, no quiero volver al colegio. Fuimos al Ministerio de Educación, expusimos el caso, en el Ministerio de Educación no le pusieron atención al estudiante, sino a los profesores, y no apoyaron al estudiante, apoyaron a las profesoras de ese colegio. Entonces, él dice, ok, ya no confío en el Ministerio de Educación, no vuelvo a un colegio, y decidió ir a un instituto. ¿Puedes creer que es entrar a un instituto y sabes que ahora, en octubre, presentarías exámenes y no sabes matemática del colegio? Solo porque una psicóloga decidió hacer eso. Gracias a Dios, pues una muchacha universitaria, de marzo a hoy a la fecha, le ha enseñado, a como diera lugar, matemática de noveno, para que ahora en octubre pueda hacer los exámenes. Y al colegio de psicólogos se les puso una denuncia por hacer psicóloga y no nos han contestado nada. Ellos no saben qué hacer con un caso así, con una psicóloga que pasó por encima lo que decía la psiquiatra, a ella no le importó, sino que ella quiso hacer lo que ella quiso. Muchas gracias, amor. Bueno, primero que todo, la verdad es que ya con su tema, ya pues tal vez sería algo personal, así que no me metería tanto en ese tema y esas cosas. Pero bueno, yo lo que le diría es que siga él adelante, que esas cosas pues siempre van a pasar, pues en la vida hay de todo. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Entonces que él siga, que se enfoque en lo que él quiera, que aunque le digan que él tiene tal déficit o que él tenga tal cosa, que se enfoque. Que él no pierda el enfoque. El enfoque es lo que hace que una persona siga sus sueños, siga su meta, lo que sea. Así que bueno, pues eso ya les toca a ustedes, yo ya no me voy a meter en eso, pero sí les digo que él siga enfocado en lo que él quiere ser. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, lo que la mamá nos quiere compartir es precisamente mucho de lo que veíamos en la proyección, ¿verdad? O sea que esa falta de interés por parte de los docentes o falta de enfoque, como diría Juan Pablo, en cuanto a lo que es importante realmente en la institución educativa, porque el ser de las instituciones educativas son los estudiantes, en realidad, se pierde de vista y entonces ahí empieza un proceso de desmotivación, hasta que termina el muchacho dejando las aulas, ¿verdad? pero en cierta forma impulsado por el mismo sistema. Bueno, entonces ahora sí, doña Leda. Muchas gracias. La mamá que nos cuenta también su historia, son múltiples las razones por las cuales el sistema, o no por las cuales, como ejemplo de cómo el sistema expulsa a los estudiantes, pero también hay muchos esfuerzos que se hacen por hacer un cambio en la educación y por hacer que las cosas sean diferentes. Si las escuelas son necesarias o los colegios son necesarios, voy a poner la palabra, las instituciones educativas, ¿son necesarias o no? Es interesante porque te permite una serie de posibilidades como recurso, ¿verdad? Tienes un montón de jóvenes que están alrededor, que están conversando sobre una problemática y voy a empezar a utilizar mucho la palabra conversación, porque yo creo que lo que Juan Pablo nos señaló es esa capacidad de no escucha que nos hablaban en el documental. No hay tiempo para escuchar a quien está aprendiendo. porque hay que cumplir con un programa, porque hay que cumplir con una serie de requisitos que alguien definió en un momento determinado que era lo más importante. Entonces, no hay tiempo para sentarse a conversar, a intercambiar, a imaginarse nuevas posibilidades. De alguna forma, bueno, aquí estoy discrepando un poquito de Juan Pablo cuando señala que los profesores ni siquiera disfrutan de lo que están haciendo. Hay muchos profesores que sí disfrutamos de lo que estamos haciendo y que todavía estamos aquí, 40 años después de estar trabajando en el sistema y tratando de ver cómo se puede cambiar, qué cosas se podrían modificar, cómo enriquecer escenarios escenarios para que se convierta la educación en un espacio de encuentro en donde, como decía Juan Pablo, nos pongamos metas y podamos, lo que dijiste es, que puedan promover el aprendizaje, que no se le impongan a uno, pero que nos den permiso de expresarnos, que vaya más allá de los textos, donde nos dejen inventar. Entonces, si ese escenario se llama institución educativa, se llama escuela, se llama colegio, se llama ministerio de educación, no importa, aquí el asunto es cómo en ese centro que está, digamos, en ese escenario que está convocado y diseñado para que se encuentren adultos y niños, podemos establecer un mecanismo para, y voy aquí a plantear, aprender juntos, porque si algo lo hace a uno motivarse y seguir en este campo de la educación, es cuando visualiza o se visualiza como un aprendiz y entonces cuando estás conversando con un chiquito de cuatro años y el chiquito está haciendo una serie de comentarios, uno dice y nunca lo había pensado de esa forma, qué interesante, cómo fue que inventó. Sí, yo no sé si ustedes han pasado por la idea de seguir chiquillos de preescolar y ver cuando descubren la sombra y cómo quieren esconderse de la sombra y en la caverna hablan de las, en la primera, en la parte inicial hablan de que están metidos en la caverna y que sólo pueden leer sombras, sólo pueden entender las sombras y hay una parte que está asociada a todo esto y es una especie de representación social de lo que es el sistema educativo y cuando hablo de representación social son esos, esa información que compartimos entre todos y que nos identifican, entonces los ticos tenemos unas representaciones sociales sobre la educación, tenemos unas representaciones sociales sobre la, sobre nuestro país y entonces decimos Costa Rica es un país de paz y no la creemos y no necesariamente en todos los rincones de Costa Rica hay paz porque si la paz existiera como algo fijo y no como algo que se construye pues ya hubiéramos dejado de estar luchando y el padre, el papa Francisco se hubiera estado tranquilo en Roma. Entonces, lo que quiero señalar es que son procesos en construcción que el maestro y el docente debe ser un aprendiz y para eso tenemos que cambiar un modelo mental que tenemos en Costa Rica, una representación social. Yo participé en una investigación a principios de este año con UNICEF y la investigación tenía, era una investigación internacional que se está haciendo en varios países para descubrir cuáles son los determinantes de la violencia contra los niños y las niñas. Si hay un país que está lleno de reglas, lleno de códigos, lleno de normativas y reglamentos y reglamentos con respecto a la niñez en Costa Rica, hay miles de propuestas, hay políticas diseñadas y la pregunta es por qué la violencia sigue estando y sigue estando en aumento contra la niñez. y entonces la investigación trataba de ver qué factores están asociados a esto y entonces nos dimos a la tarea de investigar sobre las representaciones sociales, los imaginarios colectivos, el deber ser lo que la gente piensa, de las personas que tenían a cargo el cuido de los niños y las niñas en las instituciones especializadas de Costa Rica para el cuido de los niños y las niñas y descubrimos que la gran mayoría de las personas que tienen a cargo niños y niñas lo que tienen como mandato inconsciente casi es el niño necesita ayuda, el niño necesita cuido, el niño necesita acompañamiento, el niño solito no puede. Entonces, si lo visualizo como vulnerable yo me doy el poder de cuidar desde la perspectiva de pobrecito no puede, no de retar, acompañar en preguntas, promover en desarrollo, sino que lo que hago es protegerlo y cuanto más lo protejo más lo inutilizo, menos oportunidades le estoy dando de que haga cosas, más dependiente lo estoy haciendo, que es un poco lo que está señalando Juan Pablo en estos momentos. Al final, lo que privilegié es una relación asimétrica entre lo que son los niños y los jóvenes y los adultos y eso yo lo llevo a la educación. usted estudiante no sabe nada, mi misión es enseñarle. Entonces, lo tenemos en todas las esferas, estamos orientados hacia la concepción de que la autoridad es muy importante, tan es así que lo más importante para los costarricenses es llegar a la sala cuarta. no importa lo que hagamos, todos terminamos buscando la última instancia de autoridad que pueda existir y entonces vamos caminando porque lo que nos interesa es la regla, la judicialización porque en el fondo y lo dice en la película tenemos mucho miedo, estamos muy inseguros y lo que prevalece entre las relaciones en todas las instituciones que también encontramos en esta investigación como uno de los determinantes de la violencia es la desconfianza. Hay una frase que se dice que es una representación social cada uno en su casa y Dios en la de todos y eso nos lo enseñaban desde chiquiticos. Entonces, hemos ido perdiendo el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, el sentido de la conversación, el sentido del diálogo. Cuando yo estaba chiquitilla y les cuento que hace rato eso, a mí me enseñaban que yo iba a jugar al barrio y yo vivía por lados de cafetales y me decían si algo le pasa vaya y toque la casa de fulano para que le ayuden cualquier casa, cualquier adulto, pida ayuda. Si encuentra un policía, pida ayuda porque las personas son buenas y en estos momentos yo con mis nietos le digo usted no le hable a nadie, Dios guarde, le vaya a una casa a pedir ayuda, mejor ande y vea qué terrible con el celular para que el celular sea que me llame a mí, figura de autoridad, porque yo soy la única persona porque desconfío del resto. Entonces, esa dificultad para intercambiar, para conversar, para dialogar, para aprender juntos es lo que le está haciendo falta al sistema educativo y a todas las otras instituciones y a lo mejor hasta nuestros hogares porque sentarse a conversar como dirían los abuelos de antes con un mocoso, ¿qué me va a enseñar un mocoso? Yo que tengo tantos años tengo el saber y lo que hemos ido descubriendo es que ese exceso de autoridad lo que genera es inseguridad, desconfianza. Entonces, Costa Rica es un país lleno de reglas, lleno de leyes, judicializado, reglamentado, porque hay una desconfianza estructural, hay excesiva dependencia y verticalización hacia estas relaciones autoritarias y verticales y no queremos trabajar por la corresponsabilidad que para mí sería la respuesta a la pregunta que me hubiera surgido en este documental. ¿Cómo nos hacemos responsables colectivamente de algo? Si el sistema educativo no está siendo eficiente, ¿qué pasa si al interior de cada centro conversamos y definimos? Y si al Ministerio de Educación no le parece, vamos a conversar con ellos, pero tal vez no le parece porque la idea no es tampoco que nada sirve, que yo voy a inventarme cualquier cosa porque ya en la vida hay ciertos límites y ciertas reglas que tenemos que cumplir. me imagino que para que vos pudieras escribir ese artículo tuviste que seguir reglas ortográficas y para poder seguir ese artículo tuviste que seguir primero se lo llevabas a fulano y después a sultano y después al otro. Entonces, hay reglas. Me imagino que ya habían algunas palabras que te dijeron por qué no la cambia porque a lo mejor es muy fea esa palabra. Entonces, sí hay ciertas condiciones que nos permiten facilitar el respeto entre las personas y esas condiciones son las que nos permiten ir creciendo en confianza. Entonces, el intercambio mediado por la conversación, mediado por… porque podemos decir estamos muy asustados pero como todos estamos asustados busquemos espacios para refrescarnos y busquemos opciones diferentes sin duda en estos momentos que el profesor esté parado frente a mí. Me esté contando un montón de cosas y yo en el celular puedo poner en internet y tengo videos sobre eso, tutoriales en YouTube que son mucho más atractivos que el profesor con la cara mono en frente mío y yo lo que tengo en frente son las cabezas de todos mis compañeros porque todos tenemos que estar viendo para adelante eso no es nada interesante pero por el otro lado estar peleando contra eso sin aportar también no se vale. Por eso yo creo que el intercambio se vuelve interesante y por eso felicito al equipo que coordinó esto porque le dio un lugar y le dijo bueno, ven a quejarse, ¿verdad? Un quejese aquí, ¿verdad? Y empecemos a producir juntos qué es lo que esperas porque también hay cosas que todavía no sabes y cosas que sí saben otros y otras que pueden enriquecer cosas que vos sí sabes y que nosotros no. hay algo que esta generación mía la mía ha tenido que aprender y reaprender. El uso de la tecnología fue algo que nos hizo repensar absolutamente todo porque de un momento a otro igual que los jóvenes o los niños están aprendiendo la tecnología lo estamos aprendiendo nosotros con una velocidad de respuesta de parte de ellos totalmente diferente la de nosotros. Entonces, hemos sido que es decir, ¿quiénes son nuestros profesores? ¿Quiénes son nuestros capacitadores? Los hijos, los nietos son los que le enseñan a las viejas generaciones, digamos. Eso es un revés total a nivel mundial y a nivel histórico porque siempre los ancianos le enseñaban a los niños lo que era predecible para esa comunidad. en estos momentos los ancianos no sabemos cómo vamos a vivir en el 2030. No sabemos cuáles desafíos van a tener, no sabemos cuáles retos van a enfrentar y tenemos que formar una alianza para encontrar nuevas opciones. Por ahí van mis aportes. Bueno, muchas gracias Doña Leda. Si alguien tiene alguna consulta para Doña Leda o algún comentario. Doña Leda. Buenas tardes a todos, yo soy la abuelita de este estudiante, cuando este niño llegó de clases, porque yo soy la que lo cuido, es que le digo papi, como decía, ¿cómo te fue? En el examen de mandarín, muy bien, pero me van a perdonar, utilizo esta palabra y me dice, ti, vengo, cagadito, digo, ¿cómo papi? Me asusté y me saca el celular, a eso voy a lo que ahora utiliza, dice, ti, no te quería decir, es la tercera vez que ti me encierra en su oficina, pero yo lo tomé normal, pero ya hoy no, saqué el celular y no me lo van a creer, pero, y ahí lo tienen en una llave maya. La gritada de la psicóloga duró hora y veinte minutos, cuando él me puso a escuchar eso, lloré tanto, lloré tanto, porque lo trata de tonto, que él le dice que, ¿por qué ustedes me están dando esta materia de sexto grado? Si yo estoy ya en noveno, y le grita, saques esa película de la cabeza, ya es mucho, ya es mucho. Y le dice tanto, lo trata como de tonto, lo humilla tanto, que esa grabación duró veinte minutos. Lo que hice fue que lo abracé y le dije, papi, no, son muy inteligentes, son muy inteligentes porque es muy inteligente, como dice usted, nosotros de tecnología no sabemos nada, él le explica mucho a mi esposo. Y trate que estamos tan sensibles nosotros, porque venimos pasando de un subsidio, mi hijo mayor se me suicidó. Tratamos como de entenderlo, como darle cariño, para que no se vuelva a arrepentir, porque es el cuarto en la familia. Entonces le digo, no, usted no es tonto, papi, usted es muy inteligente. Se acusa a la psicóloga, al colegio de psicólogos y estos son las horas que no hemos tenido respuesta. Por eso a mí me duele. Y como dice usted, la tecnología ayuda mucho. Y él saca su celular y al mucho rato le dice la psicóloga, ¿qué está haciendo con ese celular? Y le dice, ti, perdone, ya es mucho, usted me humilla, la estoy grabando. ¿Y quién le dijo que me grabara? Y le dice, nadie, dice, pero yo entiendo que yo soy menor de edad y para estar encerrado en una oficina tengo que estar con una persona adulta. Y eso lo dice en la grabación. Yo lloré porque estoy muy sensible y todavía estoy con el duelo de mi chiquito, que se me haya suicidado. Por eso estamos hoy aquí, para ver qué apoyo sentimos. Y darle las gracias a doña Rocío, que por ella nos comunicamos, porque disculpe, la veí en canal repetir. Y de ahí cogí el número y llamé. Fue muy maltratado, muy humillado, donde llegó y tiró las camisas del colegio y dice, se acabó, no estudio. Y los abuelitos paternos y nosotros le dimos apoyo. Bueno, no, papi, usted tiene que seguir adelante. No se dejó mi chico, no le dejó. Y no quiso volver al colegio. Otro día se fue a poner la denuncia al colegio de psicólogos y hasta la fecha nadie nos ha ayudado de no ser esta señora que hable con ella, porque llamé a doña Rocío. Eso es todo, pero duele. Y el dolor que tengo de suicidio, y ahora este dolor, lo quiero compartir con ustedes para que vean que no es este, como fácil, no es fácil para nosotros. Muchas gracias y disculpe. Perdón. Tal vez es importante, bueno, agradecerles la historia de vida que nos están compartiendo. No sé si esta sea la instancia para que ustedes encuentren la ayuda que están necesitando. Yo pienso que aquí estamos hablando como muy en general, muy en global, y lo que ustedes están haciendo es contribuyendo con nosotros para decir, mire, el sistema está hecho en enredo y por más especialistas que haya, ¿cómo hacemos? Pero que nosotros podamos aquí aportar, creo que pueden haber otras instancias, no sé si jurídicas, ¿verdad? Que puedan orientar, porque sí es cierto, o sea, como están las cosas en educación aquí y en el mundo, necesitan ser variadas. Y es conversando que lo podemos mejorar. Entonces, le agradecemos, digamos, todos los… la confianza y de alguna forma el regalo de su tristeza, para que nos imaginemos nuevos escenarios donde hayan nuevas posibilidades y que ahí esté la contribución de ustedes, sin que esto se vuelva este foro, digamos, en una respuesta a lo que ustedes en este momento pueden estar esperando. Sí, no, pues nada más para aclarar que sí, ya la situación de la señora ha sido atendida en la comisión y la hemos orientado, direccionándola hacia las instancias que pueden darle la respuesta que ella necesita, ¿verdad? ¿Sí? Manuel. Gracias. La pregunta mía va dirigida a doña Leda en el tanto de escuchar, ver y ahorita con el aporte de esta familia que está acá presente, cómo en realidad nuestro sistema educativo parece que no es nada más una mención periodística que está en crisis, sino que realmente así es. Es una realidad. Y hasta dónde ese mismo sistema nos permite o permite a los educadores y a las personas que dirigen el ministerio abrir iniciativas como en estos otros países donde se ven personas que cumpliendo con los currículos que el ministerio establece para cada grado académico se logre implementar una educación integral, ¿verdad? Realmente. ¿O será que todavía no estamos preparados para eso? Porque también esa cultura de miedo yo creo que nos codija. Nosotros ya adultos desde pequeños venimos y la resistencia al cambio y todo eso a veces cuesta. Hay muchos profesores, como usted dice, maestros, docentes en general, que están comprometidos con la niñez y la adolescencia, pero también es poco lo que se puede hacer. Eso sería. Vamos a ver, yo soy optimista. Se puede hacer mucho. Creo que se está haciendo mucho y que no se ha cacareado. Ahora estábamos hablando que a veces, ¿verdad? Mi papá decía que la gallina pone, no solo pone los huevos, sino que los cacarea. Y estamos acostumbrados como a no plantearse y replantearse posibilidades, porque el TICO no comparte. Hay mucha investigación en las universidades, hay muchos centros educativos que se presentan como alternativos, el ministerio no se cierra a esos centros alternativos, abre espacios, quiere asegurarse, eso sí, que cumpla con ciertos derechos, ¿verdad? Porque también hay otros centros que pueden jugar con esa libertad y con ese deseo y con esa inquietud y hacerle daño a los mismos muchachos a partir de ese deseo de superación. Entonces, sí necesitan sistematizarlo. El mismo ministerio abre espacios. Cosas innovadoras, y aquí voy a señalar a doña Rocío con toda la propuesta con la cual ella contribuyó en términos, cuando estuvo en el ministerio, del programa de la Contraloría, pero también con el de… ¿cómo se llama? Contra el bullying, ¿verdad? Contra el acoso escolar. Entonces, ¿cómo plantearse diferentes opciones? Hay programas, hay oportunidades, lo que necesitamos es que también las familias confíen en que eso puede pasar, porque la familia tiene desconfianza. ¿Cómo vas a empezar con una propuesta innovadora si a lo mejor, como no se ha hecho, entonces no sabemos si va a funcionar? Miedo, como lo estamos señalando. Pero por el otro lado, es cultura tica, ¿verdad? No estamos acostumbrados a sistematizar, no estamos acostumbrados a divulgar e intercambiar, no estamos acostumbrados a sentarnos a pensar juntos, porque nos enseñaron de chiquiticos de que había unos sabios sobre nosotros que tenían la verdad. Y lo que hemos descubierto es que no hay una verdad, sino que hay muchas verdades, y que las nuevas generaciones están abiertas a ese mundo, pero las familias tienen miedo. En el documental se señala algo de eso, y los maestros también tenemos miedo, porque, ¿verdad?, yo me imagino todo lo que tuviste que trabajar en la Contraloría, de la cantidad de quejas, pero muchas veces la familia lo que espera es que les resuelvan los problemas que el chico tiene o que la chica tiene. Vamos a ver, escuelas de depósito, aquí lo señalaban, ¿verdad? Es mucho más sencillo llegar ahí, me tengo que ir a trabajar, dejo el chiquito, y durante tantas horas, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, cuando vengo al trabajo lo recojo, y entonces el sentido de pertenencia está perdido, está enredado. Entonces hay muchas cosas que hay que ir cambiando, tonteras, pero yo digo, ¿qué pasa si en lugar de ir a la guardería de la esquina, al CEN SINAE, o a no sé dónde, esa mamá que está trabajando, ¿por qué no lo puede llevar a una guardería que pueda estar en el mismo centro de trabajo? Tal vez es más cercano, entran y salen juntos, están con el mismo horario. Una guardería que, ¿quién la va a poner? De ahí, organícese el centro de trabajo y tenga ahí a varios de esos chicos, porque estamos poniendo a otros afuera a resolver problemas también de la casa. O sea, el problema es grande y gordo. 40 años después de estar trabajando en esto, yo sigo creyendo que es posible el cambio y que van a aparecer cosas muy interesantes. Los países escandinavos están haciendo cambios importantes y tenemos los modelos finlandeses que son muy interesantes en términos de educación. Y nosotros no estamos tan, 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 tan mal. Hay cosas positivas y entonces no veamos el vaso medio vacío, veámoslo medio lleno, pero con la corresponsabilidad de todos los que nos estamos dando cuenta que no está lleno de contribuir y de no competir entre nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Christopher Ross, yo soy abogado y trabajo para el Departamento de Gestión Disciplinaria del Ministerio de Educación Pública. Un saludo, doña Rocío, en algún momento hemos conversado. Excelente escuchar a doña Lea, ideas increíbles. De hecho, ahí venía un comentario mío con respecto a todo este asunto, que creo que a doña Lea le ha abarcado varias cosas. Hace poco tuve el gusto de estar en la ciudad deportiva de Atillo, yo soy de Atillo, viendo un grupo finlandés de gimnasia rítmica. Y contaron algo tan interesante que lo quiero compartir. Ellos comentaban que ellos son un grupo de gimnasia rítmica amateu, pero comentaban de que, si no me equivoco, el país de ellos es de 5 millones de personas y el grupo se componía o abarcaba el 70% de la población. Inmediatamente todo el mundo se quedó. Hablaban de 3 millones y medio de personas afiliadas que en algún momento hacían gimnasia rítmica o un familiar. Alguien estaba, era parte de, y que andaban por todo el mundo. Y que era súper fuerte. Y cómo esto les había ayudado a superar un montón de deficiencias a nivel de salud. Porque evidentemente, si de 5 millones de habitantes, 3.5 hacen ejercicio, de alguna forma, habían superado un montón de situaciones de salud. La gente era muchísimo más saludable. Y cómo todo ese dinero más bien lo invertían en educación. Y parte de eso era, de lo que ellos estaban comentando, habían personas de todas las edades. Como parte del Departamento de Gestión Disciplinaria, me ha tocado ver muchas situaciones, tal vez no tan duras como la de la señora, y algunas sí, algunas bastante, bastante feas. Que no viene al caso de comentar aquí. Pero qué importante, porque el derecho a la educación de la niñez, o sea, es soberano, fundamental, lo tenemos que tutelar y demás, pero está en el abandono. O sea, realmente, no sé por qué todavía nos ha costado darnos cuenta de cuán abandonados están los menores de edad en las instituciones, hasta cierto punto. No en todas, hay docentes muy buenos, yo conozco docentes muy buenos. Habemos, y me cuento, a mí me preocupa muchísimo, habemos funcionarios muy preocupados por la educación de los niños y los muchachos en Costa Rica y de la gente en general, sí los hay, pero ¿por qué no han nacido, por qué en serio no nos hemos juntado a pensar en cuál es la solución? O sea, ¿qué es realmente lo que nos está deteniendo? Hace poco hubo una situación, me hizo demasiado gracia, comentando con mi esposa que es docente, me contaba que tenía una alumna que no había vuelto al colegio. Y un día volvió, porque cuando comentó con ella la razón por la cual no iba era porque la mamá tenía un problema de alcoholismo, entonces, perdónenme la expresión, se iba de fiesta y la dejaba ella cuidando los hermanos menores. Y entonces de ahí, pues, los hermanos eran chicos de 5, 3 años y ella no podía ir al colegio porque tenía que quedarse porque su mamá no estaba. Y le decía que qué duro, ¿verdad? Y por qué no se ha hablado con la orientadora, dónde está la psicóloga, o sea, qué ha hecho la directora. Ella me comentaba que había tocado todas las puertas y que todos sabían la situación, pero nada se podía hacer porque así había sido siempre. Y me hizo muchas gracias lo que hablaba usted, doña Leda, de que tenemos ese chip, ¿verdad? Y que es que así ha sido siempre, ah, es que qué problema, ¿verdad? Ah, el alcoholismo, qué tirada, y qué problema, los vicios, ¿verdad? Qué tirada, pero entonces, ¿por qué no estamos tomando? Si ese es el problema y todos lo sabemos, o sea, qué estamos haciendo para solucionarlo. ¿Por qué no nos hemos sentado a hablar de eso realmente? Porque este salón no está lleno de muchachos diciendo, hey, viera que yo tengo un compañero que tiene tal problema, ¿cómo hacemos? Viera que nosotros padecemos de este otro problema también. ¿Cómo nos podrían ayudar? Y en serio empezar a darle la importancia que la niñez y la adolescencia tiene para los países. Y bueno, si los demás no se han dado cuenta, que Costa Rica sea pionero. O sea, porque definitivamente, ya doña Leda habló de eso, la tecnología, si bien la están diseñando adultos, la están diseñando los adultos, si uno va a Japón, a China, básicamente ellos tienen sus centros de investigación, y la gran mayoría de las personas que están en los centros de investigación, seamos realistas, no son chiquillos de 12 años, de 13, 14 o 15. Hay algunos haciendo grandes aportes, excelentes, con coeficientes intelectuales muy altos, pero por lo general son gente de 20, 25, 20 para arriba, los que están desarrollando las tecnologías y trayéndolas, veamos Steve Jobs y demás, y todo el mundo lo conoce, y todo el mundo lo ve haciendo iPhones y haciendo aplicaciones y demás. Pero, o sea, ellos no están viendo que los chicos son los que están absorbiendo esa parte de una forma más versátil, más fugaz, más rápida, y entonces ¿a dónde vamos a llegar? Nosotros estamos haciendo los viejos y ya no vamos a alcanzar ese nivel. Si los muchachos sí lo están haciendo, ¿por qué los ojos no están vueltos hacia los muchachos, hacia los niños? O sea, ¿qué se está necesitando para que a nivel de gobierno, a nivel de política gubernamental, todos esos ojos se vuelvan hacia los muchachos, y en serio pongamos atención, y a nivel de ministerio, a nivel de doña Rocío sí conoce, se den los cambios suficientes para que las supervisiones, las direcciones regionales, en serio estén supervisando los centros educativos, porque en los centros educativos no hay un caso, hay, todos son un caso, cada quien tiene su propia historia, y no se están poniendo suficiente atención, estamos ceñidos en que el libro es el que dice, y que la matemática es la que enseña, y siempre es lindo, todo muy bonito, no hay nada más bonito, yo también soy docente universitario, no hay nada más bonito que alguien le entienda a uno, que le diga, profesor, ¿qué usted me dice? Aquí me quedó excelente, claro, súper bien, eso es parte de la docencia, ¿verdad? La docencia de ahí, el mérito es que vos transferís tu conocimiento y esa persona pues se desarrolla y recuerda esa parte del conocimiento y se hace una persona de bien y en algún momento te tope y dices, aquello que usted me dijo, me quedó, me quedó, ok, perfecto, pero, vey, nos estamos volviendo parte de un sistema que es una falacia, o sea, todos en Costa Rica, todo el mundo estudia, la escuela, la educación es gratuita, ¡hey! y todo el mundo aplaude, ¿qué tipo de educación estamos dando? ¿Hasta qué punto es educación? ¿Estamos realmente educando? ¿Estamos realmente generando ese impacto en los muchachos? ¿Los estamos ayudando realmente? Realmente hay un plan, o nosotros los adultos estamos generando un plan para que en serio ellos sean hombres de bien, quienes van, al fin y al cabo, la patria es de ellos, dicen los grandes políticos, sí, la patria es de los niños, ¿en dónde? O sea, ¿cuándo? O sea, ¿qué les estamos dejando en sus mentes para que en serio consideren que esto es su patria y que la tienen que desarrollar, que esto es su mundo, vayamos más allá, que este es su mundo y que su mundo es el que tienen que desarrollar? ¿En serio hay algún tipo de política que tal vez, perdón, no conozco o hay algún plan en serio a nivel de comisión o de UNESCO, del gobierno, tal vez ustedes que están un poquito más arriba en la élite gubernamental, si me equivoco, está bien, me las imagino un poquito más conocedoras, al menos a doña Lucía, de esas políticas que tal vez nosotros, soldados rasos, no vemos y que antes nos quedamos prensados en él. ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie levantó la mano? ¿Qué pasa? ¿Por qué en Atillo 2 hoy hay un conflicto desatado por un profesor que no deja entrar los alimentos a la institución o lo que necesita la Junta porque tiene un conflicto con la Junta y parece que el conflicto está desatado y está desatado desde hace dos o tres meses y nadie lo ha tomado en cuenta sino hasta que llegó el fabuloso amparo y dijo hay que tomar una medida cautelar y ahora sí todo el mundo corrió a firmar la medida cautelar, entonces ¿por qué nos esperamos tres meses? ¿Para qué? ¿Entonces qué tres meses? Entonces los 200 días de lectivos es otra gran falacia. ¿Cuáles 200 días lectivos? Si siempre o estamos en capacitación o estamos en huelga o estamos en algo más, o sea, ¿qué está pasando? Ok, tiraste mil cosas. No se me pueden olvidar, por lo menos tres. Otra cosa que tenemos instalado como modelo mental, no hay mal que dure 100 años, entonces dejamos que las cosas estén ahí y eso nos da la orden para esperarse. Espérate, no te tarantes. Entonces, evitamos solucionar conflictos y sentarnos a coger el conflicto, trabajarlo y resignificarlo. No lo vemos como oportunidad, lo vemos como algo para evitar. Entonces, se nos enseñó que el conflicto es malo y entonces la única forma de resolverlo es llevarlo a la parte jurídica. Ok, pero el otro elemento que sí es muy importante y con esto termino y me voy porque tengo que ir a entregar notas en la escuela mía para que me den a seguir reglas. Creo que son felices los chiquillos ahí, pero hay que cumplir con ciertos reglamentos. Es lo siguiente. Existe un programa que está coordinando UNICEF, son varias instituciones, pero está UNICEF, está el IFAM, que se llama Cantones Amigos de la Infancia. Son 32 cantones en los cuales se está desarrollando política de atención a la infancia y la niñez desde los consejos municipales y están entrelazando las comunidades educativas con la realidad del cantón, con la empresa privada, pero no a partir de solo los adultos, dándole voz a los jóvenes. Entonces, están formando grupos de muchachos, los están capacitando para que sean ellos los que protegen sus derechos, los que van a la municipalidad a buscar opciones de solución. Y entonces, esas son soluciones muy interesantes que podés, y tal vez vos podés, en tu cantón ver si tu cantón está incluido, y decir, ok, yo quiero formar parte del consejo participativo. Y formás parte de ese equipo, del comité tutelar. Hay muchas instancias en las cuales los jóvenes y los niños están dándosele voz ahora. Entonces, es buscar, poner a la gente junta. Y una de las cosas con las que termina el video son los mismos jóvenes resolviendo el asunto, son los mismos jóvenes teniendo la voz. Entonces, por lo menos preguntándose, y yo creo que eso es lo más importante, permitir la pregunta. Me hubiera gustado quedarme para seguir, para ver qué sigue pasando aquí, pero muchas gracias. Y, Rocío, perdón por no acompañarte. Omar, me hubiera encantado oír tu participación. Juan Pablo, muchas gracias. Media, muchas gracias. Bueno, un aplauso para doña Leda. Bueno, para continuar, vamos a darle el pase a doña Rocío Solís. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Son tantas cosas que hemos estado escuchando. Quiero agradecer a Juan Pablo por estar aquí, al niño, al joven que está aquí con nosotros, a ustedes como familia. Y el quehacer mío dentro del Ministerio de Educación, que es la niñez y la adolescencia de este país. Siempre he sido luchadora por esta población. Siempre he considerado que el sistema educativo como tal tiene una deuda enorme con la niñez y la adolescencia, que nuestro sistema educativo tiene invertido todo lo que es la pirámide, ¿verdad? La pirámide está, primero todo lo que es la parte administrativa, docente, todo, y de último deja lo que es la niñez y la adolescencia. Y ese es el quehacer. Yo siempre he pensado que el Ministerio de Educación Pública tiene rostro de niñez y adolescencia. Y eso es lo que menos se le ha venido dando. Me alegra muchísimo contar con abogados dentro del régimen disciplinario que tengan esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque uno de los grandes pleitos míos siempre fue el régimen disciplinario, porque no hay una concepción de lo que es niñez y adolescencia. Y algo que decía Doña Leda es la visión que se tiene de la que el niño o el joven es una persona que no puede solo, porque nosotros nos basamos en lo que es la vieja doctrina de niñez y adolescencia y no estamos con lo que es la nueva doctrina que es la de protección integral como tal, de ver a nuestros niños y a nuestros jóvenes como personas, como que piensan, que tienen sentimientos y que tienen también su opinión. En estos momentos, quiero meter, porque hay muchas cosas, yo traí una presentación, pero eso ya no tiene ninguna validez, yo creo, tal vez vemos un poco ahora unas estadísticas, pero sí quiero decirles lo que hablaba Doña Leda, sí hay una política, hay una política de niñez y adolescencia. Aquí está Don Omar, que tiene toda una trayectoria en lo que es la parte de la penal juvenil, con la cual nosotros hemos trabajado mucho y que hemos visto muchísimas situaciones y que se ha logrado muchísimo en lo que es la protección integral de esta población. En este momento, el Patronato Nacional de la Infancia tiene una visión totalmente diferente, ha cambiado esa visión que tenía de muchísimos años, hoy tenemos una visión, bueno, lo que fue el pasado, el presente y el futuro del Patronato. Con lo que hablaba Doña Leda, hay una serie de los cantones amigos de la infancia que se está trabajando con UNICEF, se le está dando todo un aporte y una oportunidad a que los jóvenes puedan tener su voz, puedan hablar y puedan luchar por la comunidad. Nosotros como adultos siempre hemos tenido muchísimo temor, tenemos miedo, le tenemos miedo a los jóvenes, le tenemos miedo a los niños, entonces por eso los aislamos muchas veces. Lo que le hicieron a él es un temor que sea no justifico, no justifico porque un adulto no puede hacer una cosa de esas, jamás, jamás, y eso a uno la sangre se le sube y uno dice, un adulto no puede hacer, porque tiene que haber respeto, el respeto hacia la persona menor de edad, no porque sea un joven, no porque sea un niño, uno le tiene que pegar cuatro gritos y tiene que maltratarlo, a nadie, a nadie, nadie, ¿verdad? Entonces, es una de las luchas que nosotros tenemos que trabajar y uno ahí lo ve, lo estaba viendo en el video, eso de que dice, usted se calla, aquí no se habla, aquí no se dice tal y tal cosa, esos son parámetros, ¿verdad? Hay características que dicen los profesores y aquí no vengo ni a satanizar profesores ni nada, hay de todo, hay de todo y también hay situaciones que son muy, muy, muy conflictivas dentro de lo que es el salón de clase, que son la cantidad de estudiantes que tienen los profesores, la cantidad de problemática que se da dentro de las aulas y las exigencias administrativas, que se los digo yo porque los conozco muy bien también, todas las exigencias administrativas que están sometidos los profesores y los maestros de cumplimiento de programas, de llenar una serie de papeleos y llenar una serie de cosas que muchas veces impide que el aprendizaje o el conocimiento como tal, o ese compartir y ese escuchar a los niños y a los jóvenes pueda llevar otra significación en lo que es la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nosotros sabemos que el sistema está fallando, pero yo sí tengo mucha fe y yo estoy y pienso que día a día nosotros con la voz que levantamos, que tenemos que levantar la voz como la de Juan Pablo, como la de ustedes, como la suya, como la de todos, como la de nosotros aquí. Esto es un primer espacio de cualquier, no tiene que ser directamente del Ministerio de Educación Pública, nosotros somos un órgano desconcentrado, pero tenemos una misión que es poder abrir estos espacios para que se pueda oír a la gente y hablar y contar también qué cosas están haciendo y qué cosas podemos y cuáles son los canales por donde podemos llegar. Sí, nosotros nos gustaría que estuviera estado lleno, pero sabemos nosotros que en estos es poco a poco, el proceso también hacia los padres es un proceso lento, a nosotros como padres y madres muchas veces no nos gusta aprender y como se decía, el video también depositamos en otras instituciones, en las instituciones, la educación de los hijos y nos olvidamos de que no es la primera educación, está en el hogar. Nosotros como padres y madres tenemos la obligación de educar y de coadyuvar, el sistema educativo es coadyuvante de la educación. Es importante también ver, bueno, cosas que se están haciendo, yo no quiero ser abogado del diablo, pero yo creo en el sistema educativo, creo que nuestro sistema educativo está entrabado, es un sistema educativo que tiene muchísimas cosas buenas, pero está entrabado, hace falta engrasar muchísimas cosas, falta engrasar, ¿por qué? Porque todo está generado para que se dé de una manera, como tiene que ser yo, el que hizo la ley fundamental de educación es un visionario, porque lo puso y ve la visión del hombre, es una visión humanista, que es hacia donde nosotros tenemos que volver. Lo que pasa es que muchas administraciones que han pasado, muchas visiones de ministros, ministras que han llegado, lo que han hecho es traer sus ideas y meterlas ahí en lo que ya estaba muchas veces establecido, ¿verdad? Y que a veces son buenas, a veces son malas, pero que duran cuatro años y a los cuatro años ya se quita y eso no se le da una continuidad. Yo sí tengo muchísima fe en el sistema y sé que se puede cambiar muchas cosas. Y se lo digo porque el día del 15 de septiembre, el día del 15 de septiembre para mí fue algo maravilloso, de ver la participación de los jóvenes, los niños tirados a las calles, con sus bandas, con sus grupos musicales, con todo ese tipo de actividades y yo decía, nada más pues a Dios mío, que en qué momento los chiquillos del liceo, que son también mis chiquitos, digo yo, porque son terribles, ¿verdad? Entonces siempre me ha tocado estar a la par de ellos resolviendo ciertas situaciones. ¿En qué momento se jalan una torta como todos los años? Este año fue una maravilla, hicieron con sus bandas, con sus abanderados y estuvieron lindísimos, todas las escuelas, todos los colegios también estuvieron perfectos. Pero esto ha sido, y aquí hay que ver, porque uno nunca ve los beneficios y los avances que ha tenido el sistema como tal de programas. Esto, yo digo que esto ha sido y que hay que visibilizarlo, obra de lo que fue el programa Ética, Estética y Ciudadanía, que a mucha gente no le gustará, pero así es. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo, llevaba una lógica, una lógica, y que también se dieron, y en estos, en el transcurso de unos cuantos años, se dieron una cantidad de instrumentos musicales, se repartieron a las instituciones educativas, para que los chicos y las chicas pudieran hacer sus bandas, pudieran hacer muchas cosas, se les dio el espacio para que pudieran hacer sus grupos de baile y hacer representaciones. Entonces, yo sí creo que las cosas pueden cambiar, digamos, con un ejemplo tan pequeño como este, yo sí creo que las cosas pueden cambiar, pero tienen que ser consistentes y creerlas. Y dentro del sistema, dentro de las escuelas y dentro de los colegios, también se tiene que dar y se tienen que creer los mismos educadores, tienen que creer y tienen que amar lo que hacen. El que no ama lo que hace, y el que está en educación y no quiere a la niñez y a la adolescencia, mejor que se vaya, que vaya a hacer otra cosa. Y todo, cualquier profesión, si usted es conserje, si usted es psicólogo, si usted es el chofer, si usted está inmerso dentro del sistema educativo, usted tiene que quererlos y tiene que respetarlos y tiene que saber que son seres humanos en proceso de formación, porque así es como los tenemos que ver en proceso de formación, pero no significa que tengan más o tengan menos, sino que están en un proceso de formación. Nada más porque sí quería yo hacerles ver que la deserción, digamos, cómo podríamos nosotros evitar un poco lo que es la deserción escolar o la exclusión escolar. Y yo sí quería plantear algo que es importante, que en el mismo video decía, ¿cuál es el lugar del medio donde está la verdad? ¿A dónde es que se pierde muchas veces ese hilo conductor? Que uno de los expositores ahí decía que o adaptábamos la cultura al niño o el niño se adaptaba a la cultura, que a dónde tiene que estar, ¿dónde es el medio? Y aquí, esa frase me quedó como al pelo, porque bueno, aquí nosotros vemos, yo lo que quería que ustedes vieran, cómo a través de estos 13 años se han venido bajando los niveles de exclusión escolar a nivel del sistema educativo. Pero esto, bueno, esto no es de la noche a la mañana ni porque se da, hay una serie de factores que se han venido presentando, ¿verdad? Y que es aquí donde yo saco, digamos, la parte positiva y también tengo que visibilizar lo que ha hecho y lo que se ha realizado dentro del Ministerio de Educación Pública, porque nosotros generalmente atacamos y atacamos y atacamos mucho al sistema educativo, pero perdemos de vista que hay muchas cosas que se hacen y que se están haciendo y que lleva un trabajo como tal. Nosotros vemos que la mayor cantidad de deserción está en secundaria. En secundaria es donde se pierde el hilo conductor. Nosotros tenemos, y según el informe del Estado de la Nación, el 79% de la población culmina la primaria. O sea, en la escuela, los chicos casi todos terminan la primaria. Cuando llegan al séptimo año, empieza un desfase y es una de las cosas que nosotros hemos visto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en la primaria entonces se viene y comienzan así los profesores? Es que la deficiencia de la primaria, la primaria no sirve, la primaria siempre son muy paternalistas, son muy maternalistas. Sí, es cierto, pero eso funciona. Ahí estamos hablando y aquí retomo también lo del video. El amor, la ternura, la comprensión y cuando entran al séptimo año, ellos todavía son niños. Tienen 12 años, 13 años, 14 años. Entonces, son personas a las cuales hay que darle amor y hay que darles comprensión. Y también aquí hay un reclamo a los padres de familia, porque cuando entran al séptimo año, los dejan solos. Ya salieron de primaria, ahora usted se la juega solo en el colegio. No, es cuando más necesitan, porque están en un proceso de formación y es ahí donde está una serie de cambios también, que es el paso de ser niño a ser ya un adolescente, a ser un joven. Entonces, hay una serie de cambios tanto físicos como psicológicos y que eso va a hacer que haya ciertas situaciones que se presentan en los jóvenes y en las muchachas. y llegan y se encuentran un grupo de profesores, 14, 13, 12 profesores, cada uno que llega, como decía ahí también en el video, a dar estudios sociales y solamente ve la materia de estudios sociales, a dar matemáticas y solamente ve la materia de matemáticas y se le olvida que esa persona es un ser humano que tiene una serie de conflictos, como decía, una chica que no volvió al colegio y nadie sabía por qué, porque tienen que saber, tienen que saber qué es lo que está pasando. Aquí yo también hago un reclamo a la parte de orientación. Orientación tiene que conocer todas estas problemáticas que están atravesando sus chicos, no sólo para ventilar los problemas, sino para saber cómo ayudar y cuáles son las intervenciones. Y es un mandato, es un mandato por ley que nosotros como sistema educativo tenemos que evitar la exclusión escolar y llegar hasta las últimas y hacer las averiguaciones hasta las últimas. Y si no, si no se puede dentro del sistema, si el padre de familia dice, no, ahí está el patronato, pónganlo a funcionar, pónganlo a funcionar como debe ser. Muchas veces nosotros, porque nos quedamos callados, es que no suceden las cosas, por eso estos espacios son importantes, porque la denuncia es importante. Es importante que se denuncie y que se ponga en evidencia cuáles son, a dónde es que está, dónde está la falla. ¿Por qué? Porque hay que corregirla. Entonces, aquí nosotros vemos que en tercer año es cuando más se van los estudiantes del sistema educativo. Y yo creo que don Omar ahí en esta parte, él lo sabe muy bien, porque se nos van y entran a situaciones conflictivas. ¿Por qué? Porque van llevando, arrastrando una serie de situaciones, de situaciones complejas y que son presa fácil para ciertos grupos que están en las afueras de las instituciones, viendo a ver cómo toman esos jóvenes y los encauzan en otras situaciones. Yo quiero agradecer de veras que hayan ustedes asistido este espacio. Nosotros como Comisión Constituyente de Cooperación con la UNESCO queremos seguirlas abriendo, queremos seguir proponiendo este tipo de actividades para que puedan participar tanto los jóvenes como los padres de familia, que para nosotros es importante también como tal. Muchísimas gracias. Parece que Roberto tiene una pregunta desde hace rato. Aquí. Buenas tardes. Y más que pregunta, sería en el caso del deceso de estudiantes en el de los, por así decirlo, que son el preguntante a base del estudio y que muchos los dejan. Yo, por ejemplo, como dejé el colegio en un instituto y ahí me he topado de casos que se salen del colegio por X motivo y otros por otros y ahí uno va notando las diferencias y los diferentes casos entre cada persona para ser más exacto. Entonces, mi duda es a la hora de que uno quiera dar un, por así decirlo, una solución al disenso, habría que hacerlo directamente con la institución del MEP o ya sería más bien con las personas que estarían enseñando, por así decirlo. Ya no los encargados de esas personas, sino los profesores. O decir, como usted decía, si no le gusta enseñar, pues lo está haciendo mal y eso es un punto que en mi opinión debería ser así porque el objetivo del estudio es crear personas que se puedan dirigir solas y no que sean dirigidas por otros. Entonces, tal vez, ¿cómo lograr que los profesores se hagan más preparados, tal vez? Más responsables. Sí, más responsables en el estudio de los estudiantes. Bueno, esto es una pregunta de los, ¿verdad? De los del millón, ¿cómo lograrlo? Nosotros, y eso es una de las cosas que también se ve en el estudio del informe del Estado de la Nación, en la cual se dice, bueno, falta mucha capacitación y mucha preparación de los educadores, pero sobre todo lo que yo digo, lo que falta es vocación. Para ser educador, no cualquiera es educador. No cualquier persona puede ser educador, porque lo que yo digo, para ser educador hay que querer a los niños y a los adolescentes y saber que uno se va a enfrentar a situaciones difíciles con ellos, van a haber muchos que van a ser retadores, van a ser, van a haber muchos que no le van a querer hablar, que uno les va a caer muy mal, pero eso no es nada personal, esos son procesos y hay que conocer cuál es la etapa en que está cada uno de las personas, por eso se dice se agrupan, en educación se agrupan y se tiene que estudiar, si estamos, si hay profesores, hay maestras de preescolar, tienen que estar preparadas, si se preparan para el abordaje de esa edad, de primaria, también tienen que ser preparadas para esa edad, secundaria, se sabe que tienen que recibir todo lo que es la adolescencia, que es la adolescencia, los cambios que van a sufrir, tiene que haber una preparación, entonces nosotros sabemos que desde las universidades tiene que haber también un cambio y esto es una de las cosas, un clic que todavía no se ha logrado hacer, ¿por qué? Porque no nos, lo que hemos hablado y ustedes también lo han dicho, nos ha costado a nosotros como adultos y como personas que están encargadas de poner un acuerdo en común para dónde queremos llevar la educación, tienen que ser las universidades también, en lo que es el perfil de los educadores, nosotros tenemos que tener un perfil claro del educador, qué es lo que nosotros queremos y es el que tiene que estar muy claro, por eso el triunfo de la educación en Finlandia es el educador, no cualquiera es educador, tiene que tener un perfil específico, entonces ahí te quedo debiendo esa pregunta, pero sí te digo que vamos a seguir luchando, seguiremos luchando y en esto es, hay que tener consistencia, nosotros vamos ahí por un camino paso a paso, paso a paso, pero ahí tenemos que ir luchando y ustedes también desde las aulas, desde la posición en que ustedes estén, tienen que hablar y decir las cosas, ¿verdad? Sí, claro, porque bueno, yo en lo que llevo estudiando me han tocado maestros de maestros y generalizar sería bastante ilógico, me han tocado buenos, me han tocado irrespetuosos, lo mismo con alumnos, yo lo he visto con algunos otros y ese ambiente me ha pasado con alumnos y profesores que se refleja mucho en el aula, lo que sucede en la casa o en las vías personales y creo que ese es otro punto muy importante con los profesores, que puede que uno llegue de malas un día y la garra contra los alumnos, entonces, sí en eso estoy de acuerdo que generalizar y decir que el MEP o la organización que sea no hace nada en algunos casos o que sí hace algo sería como que en algunos casos sí, en algunos no, pero lo mismo digo, generalizar en todo sería demasiado lógico. Sí, hay que buscar el punto medio, entonces, decirle que gracias por la palabra. Bueno, Robert, seguiremos, como dice doña Rocío, tratando de abrir este tipo de espacios que son uno de los medios por los cuales podemos caminar hacia eso que todos queremos, ¿verdad? Un mejor perfil en los docentes, gente más comprometida, pero bueno, tenemos que continuar y bueno, vamos a darle la palabra al licenciado Omar Jiménez, el fiscal penal juvenil, quien sé que tendrá también muchísimas cosas muy importantes que compartiremos esta noche. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos y todas. Me pregunté cuando me convocaron a esta mesa qué hace un fiscal en un foro de educadores. me impactó mucho la verdad el tema, pero y quiero que ustedes entiendan que definitivamente, eso es algo que he discutido muchas veces con doña Rocío, un buen fiscal tiene primero que ser un buen educador, porque si no educa nunca va a poder cumplir la función fiscal, por eso es que para nosotros es mucho, significa mucho orgullo para la fiscalía que nos convoquen a este tipo de actividades, porque definitivamente importa que reconocen, como lo acaba de decir este doña Rocío, que a final de cuentas la meta de todo ser humano es ser un buen educador, de cualquiera. Dicho esto, quiero decirles que me voy a confesar, yo casi cometo el error de empezar mal esta charla haciendo un discurso de adultos para adultos dirigido a niños o a jóvenes. Entonces, para evitar ese error voy a empezar con lo que iba a terminar y voy a decir lo siguiente, a vos Roberto, yo te voy a pedir de todo corazón y esto es algo muy egoísta de mi parte, se los voy a reconocer, es algo muy, muy egoísta porque no lo voy a pedir tanto por vos, sino por Costa Rica, yo te voy a pedir que te enamores de las aulas, que te enamores del proceso de aprendizaje, porque de una persona que está dentro del sistema de justicia judicial costalricense, te puedo decir, estamos en necesidad urgente de personas como vos, de gente valiente, de gente sensibilizada, de gente que sepa lo que significa estar en la posición de víctima para poder salir adelante y de gente que sepa dar la cara y que pueda decir el día de mañana yo voy a defender los derechos de las personas que más lo necesitan. Y a vos, Juan Pablo, te voy a decir enamórese de las aulas, enamórese del aprendizaje, enamórese del proceso de hacerse uno mejor cada día porque este país en todos los niveles, en todos, todos los niveles y lo digo sin temor, en todos los niveles de liderazgo necesita gente como vos, pensadores libres que no tienen miedo a decir lo que piensan y que no tienen miedo en ponerlo en blanco y negro, señoras y señores, en un documento que es visto por todos los costalricenses y esa es la madera de la que deben estar construidos nuestros señores gobernantes el día de mañana. Voy a permitirme empezar la charla citando a don Carlos Alvarado quien fuera en su momento el director del ICD que es una frase lapidaria, la verdad, a mí me impacta cada vez que la recuerdo y que la utilizo porque la utilizo mucho, don Carlos es un gran amigo y un docente también. Él decía el error de nosotros los adultos es pensar que nuestra labor es heredarles un mejor mañana a nuestros hijos cuando nuestra verdadera obligación es darles el mejor hoy que podamos porque nuestros hijos son dueños del mañana pero habitan el hoy. Esa frase a mí me inspira muchísimo porque en realidad dice todo lo que se tiene que decir en cuanto a la función de nosotros los que somos los educadores de estas nuevas generaciones y es también en alguna medida la base estructural del sistema que Costa Rica adoptó para la justicia penal juvenil, para la justicia de personas menores de edad. La justicia en Costa Rica para personas menores de edad es una justicia pedagógica, no es el paradigma de justicia adultos donde se castiga el hecho que contraviene la norma sino que la justicia costarricense adopta más bien la opción de buscar reeducar o reencaminar en el sistema de valores abandonados a la persona menor de edad que así lo ha hecho, es decir, a los chicos que en alguna medida abandonaron el esquema de valores inicial y adoptaron otro tipo de conductas que también pueden entenderse de naturaleza criminógena. De ahí la vital importancia del proceso de pedagogía en nuestro país, del proceso de enseñanza. Si la ley costarricense dice vamos a obviar las cárceles para darle prioridad a los salones de clase, pues tendríamos que hacer una reflexión en cuanto a qué significa entonces que nuestro país busque como última opción sancionar a los jóvenes y como primera opción más bien buscar la educación y la buena enseñanza de nuestros chicos. Esa reflexión me da a mí de comer todos los días, me da trabajo, me da trabajo a una fiscalía como la Fiscalía de Junta Penal Juvenil y le da trabajo a un sistema de justicia penal juvenil. Dicho esto, yo tendría que decirles que no podríamos hacer una afirmación categórica en cuanto a la relación que existe entre el abandono de las clases y el fenómeno criminal juvenil en Costa Rica. Es decir, hacer una relación causal entre el abandono de las aulas y el fenómeno criminal es una afirmación o una generación tan grosera como decir que la delincuencia y la pobreza van de la mano o que todo pobre por naturaleza es delincuente, no es así. Tampoco es posible concluir que, y esto lo digo desde la experiencia que la Fiscalía ha tenido, tampoco es posible concluir que todo chico que abandona las clases se va a convertir en el día de mañana un delincuente o una persona en conflicto con la norma. Pero sí les puedo decir y eso es algo que tenemos que recordar y tener muy presente que la población joven costarricense, nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros adultos jóvenes son por demasía y por primasía la población más vulnerable dentro del esquema de cualquier estado. En virtud de ello requieren una atención muy especial y ahora sí que entonces cuando vemos el fenómeno del abandono de las clases tenemos que entender este como un catalizador que puede motivar los fenómenos delictuales. Aunque no exista una relación causal sí existe una relación que tendríamos que entender catalizadora entre una cosa y la otra. Y en ese sentido hemos encontrado en la práctica de la fiscalía muchos factores que pueden verse o que pueden entenderse dentro de la primigenia de las aulas de clases y del proceso de educación. Atendiendo un poco lo que ya los expositores anteriores han hecho y eso es una de las cosas más difíciles de hacer el último porque no le toca ya como decían nuestros abuelos la repela. Tendríamos que decir que coincido en todo lo expuesto por doña Leda entendamos señores adultos que nosotros somos migrantes digitales nosotros no nacimos en la era digital nos acostumbramos a ella y nos adaptamos a ella por puro espíritu de supervivencia. Nuestros chicos dos ejemplos brillantes el día de hoy son nativos digitales ellos nacieron en la era digital entienden sus reglas entienden sus porqués entienden sus sí y sus cómos entienden su lenguaje y eso a mí como fiscal me ha costado un mundo entender o sea ustedes no tienen una idea del impacto que significó para mí la palabra hashtag todavía no lo supero de veras se los digo o sea estoy tratando de superarlo entender que uno puede decir lo que a nosotros adultos nos cuesta una cosa así un libro como este con todas sus obras lo pueden decir en un reglón con simbología entre palabras signos acrósticos y figuritas pueden decir lo que nosotros adultos ineficientes adultos tenemos que decir en 70 40 páginas ellos lo pueden decir en un reglón la comunicación es muchísimo más fluida en las redes sociales pero también importa un riesgo muy grande nos desconecta con nuestros jóvenes nos deja aparte de nuestros jóvenes y definitivamente ese es un origen de riesgo que eventualmente nosotros analizamos en los fenómenos criminales actuales ¿por qué la legislación de Costa Rica no estaba lista para la realidad del fenómeno delincuencial? porque es hipermutable es como los jóvenes hoy son una cosa y mañana son otra y el tránsito fue de 24 horas nada más eso es el reto más grande que tenemos ahora ¿cómo podemos abordar por ejemplo los fenómenos de ciberbullying el fenómeno de acoso a través de redes sociales las figuras delictuales que están naciendo a través de ese fenómeno y cómo podemos darle una respuesta humana que no sea adultocéntrica que no sea el castigar por castigar sino darle una respuesta a estos jóvenes para que entiendan cómo deben comunicarse y cómo deben educarse dentro de ese medio nuestras aulas también están siendo víctimas cada vez más del crimen organizado y eso es una realidad que tenemos que entender el abandono de las aulas no siempre responde a factores internos de los jóvenes o factores familiares sino que muchas veces el temor motiva el abandono de las aulas vemos como el AMPA se presenta más en nuestros colegios sobre todo en aquellos que son más vulnerables por corresponder a zonas urbanomarginales o bueno ese concepto nunca me ha gustado pero zonas digamos que que tienen un poco sí un poco menos de apoyo estatal en esas zonas vemos más presente el tráfico de drogas en centros educativos circunstancia que hemos batallado desde hace tiempo y que seguiremos al pie del cañón lo que nos dure porque ese es nuestro tesoro nuestros jóvenes son nuestro tesoro la violencia en nuestros centros educativos es otro factor que hemos empezado a notar dentro de la fiscalía como un factor determinante en nuestras épocas o en las en las épocas en las que me eduqué yo era evidente como ciertas relaciones de poder se gestaban y había uno que era el más grande y que era el matoncillo si se quiere ver y había otros que no pero esas relaciones el día de hoy son muchísimo más complejas adquieren matices muchísimo más complejos porque ya no se requiere ser más fuerte más grande o más alto ni siquiera tener más recursos porque la interacción de nuestros jóvenes ya es de otra naturaleza las redes sociales lo permiten permiten que nuestros jóvenes accedan a medios y que sean universalmente presentes y definitivamente más impactantes que los que nosotros tuvimos que vivir en nuestra época ¿cuántos de ustedes tienen uno de estos? teléfono inteligente a mí me molesta el concepto de teléfono inteligente porque definitivamente hasta es más inteligente que uno a veces él sabe cómo salir del día cuando hay presas y yo no y me dice cómo salir del día cuando hay presas desafortunadamente siempre se quedan sin señal en Santo Domingo y yo entro en crisis pero este teléfono inteligente que es una herramienta propia de nuestra era digital es ahora para nosotros una herramienta para ellos una parte más de su historia de vida y este elemento al mismo tiempo que abre un sinnúmero de oportunidades un sinnúmero de habilidades para nuestros jóvenes también es un riesgo latente para todos ellos porque importa entonces una interacción o una conectividad que nosotros como adultos no manejamos todos esos factores todos esos factores se conjugan en la dinámica de la vida de nuestros jóvenes y no podemos obviarlos tenemos que estar ahí presentes así dicho esto yo aplaudo mucho el esfuerzo que doña Rocío y el ministerio ha hecho en la creación de manuales de protocolos de atención de la violencia dentro de los centros educativos en la creación de estructuras ya más destinadas al abordar el tema de esos elementos de esos factores a los que he hecho referencia y a hermanar los esfuerzos porque se trata de eso de hermanar los esfuerzos del sistema de justicia penal juvenil con el ministerio de educación y los centros educativos porque tenemos que estar ahí presentes tenemos que en alguna medida retomar este tema de que nuestra justicia no puede ser justicia sino enseña porque castigar es fácil yo se los digo si ustedes me dieran presupuesto hago 20 mil cárceles y le resuelvo el problema a todo el mundo y las lleno en tres meses podemos hacer 20 cárceles y en tres meses se las lleno así de sencillo nada más eso es lo que ocupo tres meses se los garantizo y le resuelvo el problema a alguien de repente que no la verdadera justicia es aquella que educa y si ustedes analizan el comportamiento legislativo de países desarrollados se acercan más al modelo de justicia que adoptó Costa Rica para nuestras personas jóvenes que lo que es el modelo de justicia para adultos ese es el valor de la educación entonces cuando les digo a los jóvenes acá presentes representados únicamente por ellos dos y a los jóvenes de corazón que todos llevamos acá y que debemos llevar de nuevo a las aulas les digo que tenemos que buscar no evitar la deserción escolar sino algo más y aquí se vale soñar señoras y señores se vale soñar tenemos que buscar que nuestros jóvenes se enamoren de las aulas que les duela no ir a clases que sientan aprehensión por no ir a clases que el día de mañana busquen la manera de estar ahí de aportar de hablar de gritar si tienen que hacerlo de cantar de hacer poesía urbana bellísima por cierto de hacer arte en paredes bellísimo también por cierto buscar la forma de expresarse y buscar su propio camino y el camino de todos es diferente se los dice una persona que llegó al puesto en el que está a pesar de ser disléxico y tener déficit atencional entonces señores si se puede el tema acá es eso tenemos que ir a más adelante tenemos que ser educadores y soñadores y llevar ese mensaje a los jóvenes para que el día de mañana la vinculación con nuestros centros educativos no sea la vinculación de necesidad sino de amor el verdadero amor que existe cuando uno quiere hacer algo yo quiero cerrar mi exposición con una frase que me gusta mucho desde Concepción Arenal que ya para el 1800 era una pensadora una activista de los derechos de la mujer pero también una educadora y es tan corta como impactante Concepción decía abrid escuelas y cerrarán cárceles ahí se las dejo muchas gracias bueno muy buenas noches de esta manera si no hay ninguna consulta no sé si alguna persona quiere hacer alguna pregunta don Omar entonces daríamos por concluida la actividad y agradecerles a todos y todas la asistencia a los que nos han acompañado y desde luego a los expositores yo si quisiera oír un gran aplauso bueno miren y ahora les invitamos a tomar un café a la salida para pues terminar de compartir esta noche muchísimas gracias 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 Gracias. Gracias.